¡Suscríbete! ...y que ganó el Barça, pero ahora mismo está en juego el primer título oficial de esta temporada. El que quiere el Barça que sea el quinto de su año y el que quiere el Atleti que sirva para romper la racha de 31 años de sequía. ¿Por dónde creéis que puede ir el partido? ¿Por dónde creéis que va a ir la salida del Barça? En Trump va a buscar un gol rápido, Kiko. Sí, no tenemos ningún tipo de duda. Lo más apasionante que nos presenta este partido de vuelta de la final de la Supercopa de España... ...sobre todo es el tema, aquella emoción, la seña de identidad que tiene el equipo de Valverde. Un entrenador que no sabe especular, que ni mucho menos se queda esperando atrás. Y a mí me parece que sobre todo los primeros 20 minutos, como suelen ocurrir en este tipo de partidos. La inclusión de Gurpegi en el doble pivote, Víctor, puede pensar para muchos que digan... ...bueno, el Atleti va a salir a amarrar desde el minuto uno. Eso también puede ser un error para ellos, ¿no? Yo creo que Gurpegi sobre todo va a parar el juego, va a frenar los ataques del Barça, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que el Barça va a jugar lo que hizo el otro día el Atleti Bilbao, ¿no? Cuando salieron van a presionar. Y hoy será al contrario, ¿no? El equipo que va a presionar muy arriba va a ser el Barça y vamos a ver si tienen consistencia esa presión... ...y si son capaces de recuperar el balón. Si lo recuperan, fácil gol, porque recuperar allá adelante es muy peligroso. Y ahí estaba la cara de Leo Messi, ahí lo están viendo en el túnel de vestuarios. Hoy, dos de los que fueron titulares el otro día en Bilbao, en el banquillo. Ter Stegen en la portería y Bartra, al igual que Vermalen, que también va a estar en el banquillo. Al igual que Rafinha, bueno, hoy prácticamente lo que es el equipo de gala, excepto Jordi Alba y Neymar, que ya sabéis que están lesionados. Y Bravo, que será el titular. Ahí va a estar en el túnel de vestuarios. Finalmente no se va a llenar, pero sí hay buena entrada, Juanma Castaño. Hay muy buena entrada en el Camp Nou, pero no se va a llenar, a pesar de todo ambientazo. Y la gente con la idea de que puede haber remontada, suena el himno del Barça. Salta el Barça, salta el Athletic Club, todo preparado para la noche en Barcelona. Fiesta en el Camp Nou, una de esas noches bonitas del inicio de temporada. Con otro título en juego para los de Luis Enrique, después de lograr el triplete. Me llamo a Velasco Carballo, que va a ser el encargado de dirigir el partido. En el Athletic Club, la mentalidad, las ganas de conseguir ese título tantos años después. No se lo quiere perder nadie. Ni siquiera San José, que va a estar en el banquillo, aún lesionado. Sí, es así. San José, que ha sido duda durante todo el día. Era una pieza fundamental después del golazo que marcó. No se lo va a perder San José, ni tampoco el resto de lesionados. Porque hay que recordar que la Leti ha venido con todos los futbolistas que tiene la plantilla. Llevan mucho tiempo sin conseguir un título desde el 2009. Llevan jugando finales, pero no han conseguido vencer en ninguna. Por eso tienen apuntado este día, para conseguir un nuevo título 31 años después. Saludos entre los jugadores de los dos equipos, que recordamos van a jugar con estos 22 de inicio. En el FC Barcelona, sale Bravo en la portería. Con la línea de cuatro formada por Alves, Piqué, Mascherano y Mathieu. En el centro del campo, los tres titulares. Busquets, Rakitic y Andrés Iniesta. Y arriba, Messi, Suárez y Pedro, que quién sabe si será hoy su último partido con la camiseta del Barça. En el Athletic Club de Bilbao, Gorka bajo palos. Con Bóveda, una de las dos novedades como lateral derecho. Echeita la por Valenciaga. Gurpegi, la otra novedad que entra por San José. Junto a Beñat, Eraso, Susaeta de Marcos y arriba Duriz. Empieza el partido en Telecinco. No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado. Es como si estuviese de pie, en la banda del campo, analizando. Soy miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo. Soy miembro de B365. Hemos visto el sorteo de saque y de campo con los capitanes. Andrés Iniesta, que este año, tras la marcha de Xavi, se convierte en el primer capitán del equipo. Igor Pegui, que hoy en el once titular lleva ese brazalete. Va a comenzar sacando el Athletic Club de Bilbao. Y ya estamos viendo que en la derecha se va a poner de Marcos. Y en la izquierda, Susaeta, que habitualmente es más raro. Pero ya decíamos en la previa que alguna vez Valverde ha colocado a Susaeta en la izquierda. Todo es más raro porque si hay un futbolista en España y en el mundo, polivalente es de Marcos, que ha jugado absolutamente de todo, ¿no? Sí. Pues ahí está. Comienza el partido. Tocó a Duritz para Beñat y la primera pelota para el equipo que ahora mismo tiene toda la ventaja del mundo para conseguir ese ansiado título, el de la Supercopa de España. Pero quedan 90 minutos por delante. Ya lo dijo el otro día Piqué, que va a ser muy largo. Primera llegada de Luis Suárez. Ha salido bien al cruce. Estuvo ahí atento. Bóveda para sacar ese primer balón. Busca el desmarque ya de Aris a Duritz. A Duritz que intenta controlar con el cuerpo ante la marca de Mascherano. Hoy jugando más atrás y no en el centro del campo como el otro día. La quiere sacar Matié aprovechando el resbalón de Aris a Duritz. El balón es para el Barça. Juega bien entre líneas para Andrés Iniesta. Luis Suárez arranca en fuera de juego aunque protesta la grada, Juanma. Sí, protesta la grada. Ese pase en profundidad de Iván Rakitic. Primera posición antirreglamentaria del Barça. La verdad que desde aquí arriba estamos casi casi a la altura del asistente y parecía que por poquito, pero estaba adelantado. Ahora veremos la repetición. Siempre está el límite, pero lo vemos. Lo vemos como está. Pero aún así han corrido, todos los defensas de la línea han corrido hacia detrás. Ahí estamos viendo a Gorka mandando hacia adelante a sus compañeros para poner ese balón en largo. Primeros compases de partido buscando la cabeza, en este caso el pecho, con el que controló ese balón a Duritz, que logró el otro día un hack-trick en el partido de ida. Pelota para Beñat. El desmarque y el fuera de juego claro también de Eraso. Balón para el Barça, con la defensa es muy adelantada. Sí, sobre todo pendiente de lo que es el pelotazo. Decíamos al principio, ¿no? Impresionante. ¿Por qué? Porque el Atletic de Bilbao es un equipo que estamos viendo, a pesar del 4-0, que está presionando muy arriba. Hoy no está Macherano en el centro. Hoy va a tener mayor dificultad porque tiene Busquets. Es un futbolista que rompe mucho mejor lo que es la presión del equipo rival jugando en pocos toques. El otro día recordamos que comenzó el partido con unos primeros 10 minutos en los que el Barça tenía todo el tiempo el balón, pero muy lejos de la portería contraria y jugando muy lento. Hoy han empezado dándole un poquito más de velocidad, pero el Atleti está bien plantado, Víctor, también. Y está presionando delante, muy arriba, como hizo el otro día. Quiere imitar lo que hizo el otro día. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Hemos visto la salida también de Izzot hacia Durit, pero en la posición de Alves, que no tiene esa altura para combatirlo. Leo Messi con Valenciaga. Primera vez que se ven en el partido. Y el saque de banda, Ricardo Sparalandetti. Para el Barça, perdona. Sí, la última vez que se vieron en este estadio fue en el Camp Nou y la final de la Copa del Rey. Y ese día Messi fue de los mejores con ese golazo que marcó. El otro día le secó. O iban a volver a verse las caras. Ahí está jugando más Cherano. De nuevo pelota para el Barça. Minuto dos y medio de partido. Leo Messi recibe pegado a la banda entre tres rivales. Quiso meter ese balón al espacio para Luis Suárez. La pelota para Gorka. Kiko. Mano en la vida, ¿no? La autoestima, la confianza, el quitar que complejo, ¿no? El creer. Es algo fundamental, muy importante. Fíjate lo que ha cambiado en tres días, ¿no? Que cundía el pesimismo, sobre todo entre la afición del Atleti. Y estamos viendo un equipo que ni mucho menos. El equipo de Valverde se va a meter atrás, ¿eh? Está presionando y haciendo exactamente lo mismo Benzambamés. Vaya maravilla. Vaya control de Adurid. Vaya detalle técnico. Cómo la pinchó. Luego se dio la media vuelta. Pero ya no llegó de Marcos. Pelota para el portero. Para Bravo. Y enfrente tenía Busquets, ¿no? Que es un jugador que con la envergadura que tiene y lo pillo que es, es muy difícil. No se corta eso, ¿eh? Ah, sí, sí. No, no. Desde luego. Que partidazo hizo el otro día y hoy presionando ahí la salida de balón. Digo que Adurid está para la selección, ¿eh? Yo lo veo para la selección ya la temporada pasada y sobre todo con los problemas, ¿no? De continuidad que han tenido muchos de los delanteros en la selección española. El otro día estuve viendo un rato al Guaje Villa y ojo con el Guaje cómo está físicamente, macho, ¿eh? Ya lo ha dicho el otro día que la liga de Estados Unidos no es para ir de vacaciones y no para jugar. Yo lo vi fino, rápido, vamos. Nada que envidiar a cualquiera que pueda ir en la próxima convocatoria. Juega Alves, balón para Mascherano, la baja con el pecho, espera el Atlético en su campo. Ahí sale a buscar tímidamente Eraso, recibe Pedro que viene a buscar también al círculo central. Otra vez tocando para Mascherano que cambia el juego a la derecha. Ahí va a recibir Rakitis, toca de primeras el croata para Dani Alves por el centro jugando con Leo Messi. Y ahora abandonó la banda momentáneamente. Otra vez Alves pegado de nuevo a la línea de Cal. Estaba Rakitis que dudaba ante la presión de Susaeta jugando en esta banda izquierda. Buena pelota al espacio para Messi. Se mete en el área, se le fue el balón, habrá saque de puerta. Cuidado. Y cuidado que se quedó ahí Juanma Messi después de hacer daño, ¿no? Sí, se resbaló con uno de los voluntarios. ¿Cómo está nuestro cámara? No sé si era nuestro, en cualquier caso está bien. Está bien el cámara y el voluntario, la chica, me parece que era una chica que está viendo el partido de espaldas. Y Laporte, que llegaba ahí a mucha velocidad. Ahí vayamos la repetición, como llegaba Messi un poquito tarde y luego resbaló el argentino cuando salía ya del campo. Balón que bota Gorka otra vez buscando la cabeza de Adur y estaba Velasco Carballo muy cerca y ahora ha dicho que le hizo falta a Busquets. Justo le desequilibró cuando venía la pelota por el aire y venía buscando balón Busquets, le hizo falta a Duriz, juega Alves. Alves para Mascherano, Kiko. Mano a desahogar, ¿no? El tema de los pelotazos con Busquets, que se va a pegar mucho más para liberar sobre todo a Mascherano y no Piqué, que también es alto, pero se pega o intenta pegarse con Mascherano. Ahora se equivocó en la entrega a Mascherano, recupera a Beñat para el Athletic. Muy largo ese balón a De Marcos, que bastante hizo con meterlo en el campo porque se le marchaba, pero no llegó a controlar. Bueno, cómo está Beñat y cómo presiona y qué da ayudas. Es una copia de lo que pudimos ver el otro día. Está en el aso y Beñat. Mira con Busquets. Otra vez los dos ahí haciendo un trabajo encomiable en el centro del campo en este inicio de partido. Messi la pone de nuevo al espacio para Iniesta. Iniesta la toca con la punta de la bota. Y en la Suárez, la primera clara, le pegó mal. Tocó el jugador del Athletic y el balón se marcha a córner. El primero del partido, la botita de Beñat. Para molestarlo justo al disparo de Suárez. Saca rápido el córner el Barça. Rakitic, protege con el codo. Pedía falta el jugador del Athletic. De Rakitic, el centro a Piqué. Con la izquierda al larguero. Recoge el rechace Busquets. Le pega Luis Suárez en la pierna de Valenciaga. Vaya, inicia de partido. Cómo ha salido el Barça. Alves, el que vuelve a buscar ahora a Matié. Quería peinar de cabeza. Vuelve a tocar ahora Bóveda. El balón queda para el Barça. Está Supercopa. Le sonríe también un poquito la suerte del Athletic. Que ya tuvo la jugada Pedro del travesaño también. Un poco de suerte. Era una jugada aislada, pero en la que el fútbol con el Barcelona con un pase de Leo Messi rompía toda la presión del Athletic de Bilbao. Y eso que el Athletic está presionando muy bien y está defendido bastante bien, ¿no? Pero el Barça ha sido capaz de hacer dos ocasiones de gol con una velocidad y con una precisión terrible. Ha hecho más en seis minutos que el otro día en 45, que tuvo solo una. La falta que lanzó Messi al final del primer tiempo. Hoy es otro Barça, pero el Athletic está bien plantado. Ahí está de nuevo Beñat. Ha tenido claro el disparo de Luis Suárez y luego el tiro al larguero de Piqué. El conjunto de Luis Enrique. Pero sigue el 0 a 0. Amaga su saeta. Valenciaga. Beñat. Protege con el cuerpo. Luis Suárez levanta los brazos. Pero dice el árbitro que hay falta, Juanma. Protesta Luis Suárez. Dice que va al balón, pero Velasco Carballo lo tuvo claro. Falta del Barça. Se toma dos segundos para descansar, ¿eh, Beñat? Sí, de calmar un poquito. Vamos a ver la repetición, ¿eh? Ahí está el remate de Piqué al larguero. Como que casi roza con un dedo gorka. Ahí lo justo. De todas maneras, Beñat hoy es un jugador muy importante a la hora de dar la pausa y la tranquilidad en el equipo de Valverde. A ver la falta. Beñat la pone al área. Por ahí aparecía ya a Duris, pero demasiado cerrado. Sin problema para Bravo. Teniendo a Gurpegui, que Beñat vaya creciendo y buscándolo mucho más. Qué bien Suárez. Qué bueno el control. El desmarque de Pedro, pero va solo. Fíjate que van siete del atleti y está solo Pedro, absolutamente. Esto es llamativo. Ha levantado la cabeza y no había nadie. Ha forzado el córner y demasiado premio ha sacado Pedro, ¿eh? Esto es llamativo a la hora de las ayudas, el repliegue y que no acompañe nada, ¿no? En la diferencia de concentración y de físico, por lo menos en esta jugada, entre el Atleti y el Balsa, ¿eh? Pero la actitud de los jugadores del Atleti lo hemos visto claramente, ¿no? Todos hacia el balón, todos hacia Pedro, que era el único jugador que podía crear peligro. Sí, había siete futbolistas del Atleti defendiendo y Messi fuera del área, que era el primero en llegar a atacar, ¿eh? Iban siete del Atleti detrás de Pedro. Gritos de Barça, Barça en la grada. Ahora saca Rakitic al punto de penalti. Buscaba Piqué, el remate ha cortado, ha despejado Gurpegi, la pone Luis Suárez, Piqué no llega. Vuelve a cortar la defensa ahora por medio de Bóveda. Le dura poco el balón al Atleti. Iniesta que recupera, se lleva la ovación. Gira sobre sí mismo, mete esa pelota para Piqué, que era buena a las manos de Gorka. Sí, porque el que venía fuera de juego era Leo Messi, pero Piqué entraba muy bien. Todo lo que necesita el Barça. Muy bien Iniesta, ¿eh? Muy bien Iniesta y leyendo bien el Barça este inicio de partido. No le queda otra, evidentemente. Y el Atleti que vuelve a jugar en largo para Duritz, la peina de cabeza, devuelve Erasso. Va a intentar llegar a Duritz ante la presencia de Mathieu, que es el último en tocar y regala el córner. ¿Cuántas veces, Víctor, hemos visto esta jugada por la época aquella de Llorente, Toquero, Toquero, Llorente, en la que con Duritz? Y ahora Erasso, entendiendo perfectamente lo que requiere este tipo de jugada con los pelotazos a Duritz, ¿no? En la prolongación ganándole a Macherano. Sí, lo que pasa es que el otro día lo podían hacer, pero hoy está Busquets ahí y cambiará la posición. Y yo creo que es más difícil. Por eso sacaba el balón hacia Alves, ¿no? Y ahí a Duritz tiene alguna posibilidad más. Y talagrada porque se lo tomaba con calma el Atlético a la hora de sacar de esquina. Levanta el brazo Peñat. Ahí va el golpeo, pierna derecha. No ha llegado Bóveda. A Duritz despeja a Matié casi en el área pequeña. Urpegui. La pelota se pierde finalmente por la línea de fondo. Minuto nueve y medio de partido. Barça cero. Athletic cero. Y mucha intensidad, ¿eh? Los dos equipos de una manera intensa están intentando recuperar el balón. Y la presión es constante. Los jugadores que no tienen el balón van a presionar y en zonas muy adelantadas. Poniendo el Atlético, fíjate la defensa, poniendo la casa en el círculo central. Lo que pasa es que ahí, ganando la espalda en un pase al espacio, puede ser peligroso. Sobre todo los jugadores que entran desde atrás. Rakitic sabe entrar muy bien. Iniesta le cuesta un poco más, pero Rakitic, sobre todo, puede entrar desde atrás. Ha pitado falta el árbitro. Balón de Iniesta para Luis Suárez. De nuevo Andrés Iniesta abriendo para Gerard Pique. Busca ya la incorporación de Alves por la derecha. Viene a taparle su saeta. El último en tocar ha sido Alves. Y ahí banda. ¿Cómo ha empezado Luis Enrique, Juanma? Bueno, pues en ese arreón, en el ataque del Barça, saltó del banquillo. No se ha vuelto a sentar. Muy pendiente de todo lo que hace el equipo y pidiendo máxima intensidad. Va a sacar Valenciaga de banda. Buscando la prolongación con la cabeza de Aduri. Se anticipó bien Pique. Peina ahora Suárez buscando a Messi, pero sin problema para Gorka. Valverde mira al banquillo. ¿Cómo ha empezado el técnico del Atleti, Ricardo? Y mira de vez en cuando también al videomarcador, viendo los minutos que van pasando. Aplaudía esa acción de su saeta. Les pide intensidad a sus futbolistas. Yo creo que de momento contento con el rendimiento del equipo. Como empieza a mirar ya al marcador a ver lo que queda, se le va a hacer eterno. No es un tic, es un tic. Sí, sí. Pero tiene que estar contento. A ver en qué minuto estamos, ¿no? En qué minuto estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que estar contento con lo que está viendo en el terreno de juego, ¿no? En su equipo ni mucho menos le pesa y lo que es la responsabilidad, los nervios. Está jugando con mucha, mucha personalidad el Atleti. Y confianza. Mira qué presión. Buena presión y ahora falta Clara de su saeta sobre Rakitic. Dice el árbitro que siga, le advierte verbalmente, pero sigue la pelota para Piqué. Juega el Barça todavía en su campo. Rakitic desahogando por la otra zona para Mascherano. Mascherano con la cabeza. Avanza unos metros. Llega ya de nuevo a la línea divisoria donde vuelve a ofrecerse Pedro. Muy marcado, muy de cerca por Bóveda, que vuelve a su posición. Ahí está Andrés Iniesta entrando por la izquierda. Pegado a su banda está Matié. Solo totalmente en el otro lado del campo. Messi, Luis Suárez, el pase no es bueno. Recupera a su saeta. A Duric que sale a la contra. Vamos a ver la compañía. Le quiso tirar el túnel a Busquets. Balón para el Barça. Cogió el cañito que buscaba. Se le pía a sí mismo, ahora mismo, cabeza a cabeza. Se señalaba a la cabeza a Duric, que ahora pide perdón a sus compañeros. Ese de una alegría tampoco, hombre, no pasa nada. Sí, tampoco pasa nada. Después del curro que tiene a Duric. Balón de Piqué. Piqué busca a Pedro. Toque de primeras para Rakitic. Y salía del fuera de juego Luis Suárez. Es uruguayo. Creo que tienes toda la pinta de estar por detrás. En cabrea o en normal. Quería salir, pero no le doy tiempo a salir. Vamos a ver la repetición. Ahí está la imagen en la que le pillan claramente. Aunque estaba saliendo, pero efectivamente, como apuntaba Víctor ya, cuando le envía el pase el compañero, estaba en clara posición de fuera de juego. Se lo toma con calma Laporte para poner ese balón en movimiento. Va a sacar el francés. Ahí va el envío largo. A la derecha. Se acaba perdiendo el balón. Se cabrea a Duric. Está diciéndole, es una jugada parecida a la que le hice a Busquets. Y ahora a mí no me la has pitado. Reclamaba y falta el delantero centro del equipo vasco. Juega Messi. Pelota para Busquets. Sigue el 0-0. Pero Piqué, jugando en muy poquitos metros, en muy poquito espacio, el FC Barcelona tiene que estar por esos balones largos. El control con el pecho de Luis Suárez. Pedía mano. Dice el árbitro que sigue al juego. Su saeta recupera de nuevo Rakitic. Hoy la presión del Barça sigue siendo también bastante a su favor, pero mucho más adelantado del otro día. Lo que ha pedido Luis Suárez, ¿no? Una tarjeta amarilla ahí con la mano significa ya condicionar a un lado central. Eso que le pedía a Velasco Carvalho, que dijo que no pasó nada. De nuevo balón. Ahora para Alves por la derecha. Se ofrece Luis Suárez con muchísima movilidad en este inicio de partido. Rakitic. Busquets para Messi, que ha cambiado de posición. Se ha ido al centro, más bien tirado a la izquierda, para asociarse ahí con Andrés Iniestas en la entrega de nuevo a Messi. Iniesta, Messi. Un poquito largo ese balón. Ahora el argentino, que ahora se frena. La pone en el área para Pedro. Sale Gorka y ya estaba invalidada por fuera de juego. Y también parecía, ¿eh? Sí, para mí también, desde aquí. Si fuésemos asistente y ahora nos dice lo contrario, meteríamos la pata. Pero desde aquí yo creo que era... Y estaba por delante. Estaban los dos. Decía Pedro que no, pero clarísimamente, sí, sí. Está haciéndolo bien hasta ahora el Atleti. Arriesgando, adelantando mucho la defensa, pero hasta ahora le está saliendo bien. Pita a Gorka, que vuelve a ganar segundos al crono. Le dice Velasco Carballo que saque. Ahí va el golpeo, buscando al de siempre por arriba. Pero hoy tiene competencia, aunque la ganó, pero en la prolongación no llegaba nadie. Saltó con el piqué, balón para el Barça. Alves. Como presión arriba el Atleti. Ahí estaba Susaeta, en ningún momento le deja jugar cómodo tampoco. Sí, no, está practicando lo que hizo en San Mamés, igualmente, ¿no? Y le está saliendo por ahora bien, ¿no? Han tenido dos ocasiones el Barça, pero no han creado lo suficiente peligro como para hacer gol. Ahí va Mathieu, con espacio para Andrés Iniesta, que inicia la galopada en su campo. Iniesta se frena. Busca el desmarque de nuevo de Rakitic. Rakitic, que bien la pincha. Se va hacia adentro, tiene detrás a Messi. Joda, sin embargo, con Suárez. Luis Suárez para Leo Messi. Leo Messi cerca de la frontal. Buscando ya a Andrés Iniesta, que le puede pegar. Opta por el centro. No llega Leo Messi. Habrá saque de puerta. Bueno, las llegadas son constantes del Barça, ¿eh? Y aparte, ahora con mucha precisión. Ha empezado todo rompiendo la presión. Dani Alves con un pelotazo arriba, cambiando la jugada a Mathieu, ¿no? Estaba basculado todo el atleti del lado. Y le rompió la presión con un solo golpeo. Y después Iniesta muy bien a Rakitic. El atleti te está obligando, ¿verdad? Víctor, a lo que es tener mucha precisión por lo bien que está. Y las ayudas las están haciendo magníficamente otra vez, ¿no? Aquí su saeta con Valenciaga están... Messi todavía no lo hemos visto. Ninguna acción de peligro todavía. Y lo están defendiendo muy bien. Y ahí por el otro lado también... Ahí aparece Bóveda y... Tapando a Pedro, ¿no? Muy atento también su compañero, ¿no? Ya ha abandonado dos o tres veces la banda Messi yendo más al centro para entrar más en juego. Pero otra vez vuelve a estar pegado a la derecha. Aunque la pelota va por el otro lado del campo, donde le hacen falta Iniesta, Juanma. Sí. Falta Iniesta. Yo creo que reclaman algo de reiteración, aunque todavía sería pronto para esa amarilla. Iniesta sacó rápido, buscando a Pedro. Y Pedro atrás para Mascherano. Vuelta a empezar para el Barça. Ahora todo el atleti en su campo. Piqué. Piqué para Alves. Alves jugando con Rakitic. La está pidiendo Messi. Messi devuelve de primera. Se la quita a Valenciaga, que la manda fuera. No se complica la vida. Sacará de banda el equipo de Luis Enrique. De nuevo Alves. Messi. La pared entre los dos. El brasileño y el argentino. Toca atrás para Busquets. Chamaga con el cuerpo ante la presencia de Aduris para buscar a Iniesta. Entrando muchísimo en juego Iniesta en este inicio de partido. Matié. Otra vez para el manchego. Ahí va Andrés Iniesta. La pone para Messi. Fuera de juego. Otra vez del FC Barcelona. Por muy poco. Y Valenciaga está hablando con Laporte. Le está diciendo. Oye, ten cuidado la espalda. Y dice. No, si te hace la diagonal a ti, háblame porque yo estoy pendiente de él. Es por el juego. Claro. Claro. Ahí hay que pasar el testigo, ¿no? Porque tiene que ser el que le llega, ¿no? El que corre la jugada. Y es difícil esto. Le estaba reclamando ahora a Valverde que estuvieran atentos también con Rakitic, que era el futbolista que se incorporaba. Eso le está diciendo ahora Valenciaga. Este es el que puede entrarse de atrás y ahí no hay situación de fuera de juego, ¿no? Y es más peligroso. Juega de cabeza ahora de Marcos. La pelota de Mascherano. La cede para Bravo. Bravo juega con los pies. Ojo de nuevo a la llegada de... Estaba ya por ahí con la caña preparada Duriz. Pero la pelota a las manos de Claudio Bravo. Y esto es muy positivo para el Atleti, ¿no? Son capaces de llegar, ¿no? De crear peligro, de asustar al Barça. Estamos en el minuto 17 de la primera parte. Sigue el 0-0 en el partido. Sigue el 0-4 en la eliminatoria. Se roba la pelota a Beñar del desmarque de Duriz. El autopase de Beñar que se va por velocidad. Tiene que bajar ahí Busquets para hacer la cobertura. Mathieu. Aduriz, que bien estuvo Piqué. Se echa las manos a la cabeza de Duriz porque sabe que esa era buena. Mathieu pierde la pelota y dice el árbitro que hay falta a favor del Barça. Sí, otra falta a favor del FC Barcelona. Que ha superado este primer cuarto de hora de partido sin conseguir batir la meta de... Y esa es un poco la función de Gurpegi, ¿no? El cerrar esas jugadas. No sé si le sacarán tarjeta rápido, pero el cerrar esas jugadas es fundamental para que no pueda llegar el Barça. Alón de Messi. Insiste una y otra vez el Barça en ganar la espalda de la defensa del Agleti. Tiene esos balones aéreos por el centro. Que lo está intentando desde que ha empezado el partido. Te invita a ello, ¿no? Lo que pasa es que el poseedor del balón lo que tiene que estar es mucho más presionado y no facilitar. Porque en una de ellas te van a acoger. Para mí la gran diferencia de este Beñat, que ya acabó la temporada fabuloso. Ha pasado de sargento a capitán. Sí, sí, totalmente. A mí ya es un jugador imprescindible desde el equipo. Y mira que empezó con dudas, ¿eh? Empezó sin saber muy bien si el doble pivote más adelante. Después con Miquel Rico y Turraspe, que es una pareja consolidada. Pero me parece uno de los jugadores más importantes y nos recuerda al mejor Beñat del Real Bet y Balompié. Tienen que volver los dos, ¿eh? Y Turraspe y Miquel Rico. Pero aún así Beñat... Es por la pasada jugó el Beñat en el último tramo. Sí, sí, aún así Beñat se ha hecho intocable para Valverde. Rakitic insiste el Barça. Con mucha posesión, pero hoy mucho más cerca del área de Gorka. Ahí está ya, merodeando la frontal. Andrés Iniesta busca el primer gol el Barça, pero se desciende. Viene el Agleti, toca con la puntita su saeta. Sale ahora por la izquierda Valenciaga. Ahora, recuerden que si el Agleti marca uno, el Barça tendría que hacer seis. Este Barça está empujando, vamos, el doble. Mucho más reconocible a la hora de incomodar a lo que pudimos ver hace tres días en San Mamé. Faltándole para mí dos piezas vitales, como son Jordi Alba y Neymar. Que en este tipo de partidos te das cuenta de la trascendencia que tiene el brasileño en banda izquierda. Que también le da la pausa, se asocia, llega, toca, marca goles. Que lo hace absolutamente de todo, Neymar. Y bueno, y sobre todo esa jugada que Messi cambia al otro lado, donde la llegada y el tiempo que... Esa jugada es característica ahora mismo del Barça, ¿no? De Neymar, Neymar Messi. Ahora buscaba Messi a Pedro. Le dobla Matié, por ahí entra Matié en el área de primera Suárez. Posición correcta Iniesta. Era buenísima la llegada. Ojo, Messi recoge el balón. Se le va largo el control. Gurpegi que no puede despejar tampoco. Pedro vuelve a recuperar para el fútbol Club Barcelona. Asedio ahora en el área del Atleti. Pedro aguanta bien la pelota al Canario. De nuevo balón para Mascherano. Aplaude la grada. Ven que el gol está cerca. Matié falla en el control y recupera de Marcos. De nuevo para los Leones. Hablábamos de precisión y fíjate que jugada en pared. No sé si peca de generoso o si Priniesta a la hora de tocar a Trávito. Tiene que rematar. No pega a la puerta. Yo creo que tiene que rematar. Tiene espacio, tiene ángulo, puede hacerlo. Llegaba en carrera. Era buena. Optó por el pase que también era buena intención. Pero luego ya... Ya exagerado. Yo creo que en esta jugada tendría que haber. Pocas veces falla. Porque elige siempre bien. Pero en esta ocasión podría haber rematado. Saque de banda. De nuevo la pone en juego Alves. Rakitic. Tocando ya para Mascherano. Estamos en el 20 de partido. Sube el argentino. Mascherano. Que no lo tenía claro ahora. Busca Piqué. Piqué hacia Leo Messi. Pegado ahora sí a la banda con dos hombres tapándole. Valenciaga y Susaeta. A ver qué inventa Messi. Busca por el centro a Alves. Buena anticipación de Gurpegi. Ahí está saliendo con el balón. Erasso. Erasso abriendo a la derecha. Para Bóveda. Buen trabajo de Erasso. Buena recuperación del chaval. Y ahora pelota para el Athletic Club. Aplausos para Pedro. En el que puede ser su último día con la camiseta del Barça. Todo apunta que puede ser su última jornada como azulgrana. Con lo que le ha dado a este club. Pero tiene tan difícil jugar. Mira cómo ahora canta Pedro Pedro. Parte de la grada. Una gran desnoticia para mí el Athletic. La temporada pasada tuvo muchos pretendientes en la media punta. Y buscando. Sobre todo el trabajo y el despliegue físico de Erasso. El chaval. Haciendo partido de nuevo. Sale de la cantera. Lo pone difícil al supuesto veterano. No, y no es en el Camp Nou. Jugando a Supercopa. El chaval. Y con la ventaja de que ya ha hecho goles. Y tiene capacidad para hacer gol. Que en esa posición. Si trabajas mucho pero no haces goles. Tampoco sirve. Eso decía Valverde. Importante. La temporada pasada eran los medias puntas. Marcaron solo un gol. Y el que viene del Leganegas. Estaba un par de años. Marcó los dos goles en la Europa League. Y es un chaval que tiene más gol que los medias puntas. Que ha probado Valverde la temporada pasada. Se dice ese rumorear. Que hay interés del Athletic en Raúl García. Que no termina de tener muchos minutos en el Atlético de Madrid. El Athletic ya le ha tentado en alguna que otra ocasión. Y parece que hay un interés. A ver qué pasa también con eso. Porque podría jugar ahí de media punta. Nos decían el otro día en Bilbao. Pero me cuesta tanto pensar que el Cholo va a dejar salir a Raúl García. El cortejo existe. Vamos a ver qué pasa al final con Raúl García. Que todavía está el 31 de agosto. Hay tiempo para que se muevan las plantillas. Y es verdad que jugar este año en el Atlético también va a estar carísimo. Pero bueno, igual que en el Atlético. Ahí va el córner. Veña de nuevo el golpeo. Pierna derecha. Despeja a Piqué. Va a buscarla Pedro. Pero se marcha afuera. Saque de banda. Propio Bóvedas. El que la va a poner ahí en movimiento. Vamos a ver. Se toma su tiempo el Athletic de nuevo. Siguen corriendo los segundos. Casi Ecuador de la primera parte. No se mueve el marcador en el Camp Nou. Adurid la controla con el pecho. La pone hacia arriba. Por ahí va a saltar el aso. Le ganó por corpulencia Piqué. Toca Rakitic. Luis Suárez. Se ha oído el grito prácticamente desde aquí. Como gritó Luis Suárez cuando se llevó el golpe de Cheita. Aunque dice Cheita que ha tocado balón claramente. Piqué para Messi. Arrancando desde muy atrás ahora. Ya le tira el desmarque Pedro. Lo ha visto Messi. Pero no lo vio demasiado claro. Se apoya en corto. Lo mejor en Rakitic. Sergio Busquets. Otra vez para Leo. Difícil meter un balón en condiciones. Vaya pena de araña que ha tenido ahí. Sí, sí. En el centro. El equipo de Valverde. Vamos a ver Alves. Viene a taparle su saeta en el mano a mano. Se va por velocidad Dani Alves. Saca el centro. Ha cortado bien ahora Gurpegui en la ayuda. Pero la pelota es para el Barça de nuevo. Sí, sobre todo me gusta cómo están ayudando los dos jugadores de banda a los laterales. Ahí en esas zonas están trabajando muy bien. Y es muy difícil para el Barça el poder llegar por las bandas. Uy, ahora la pared. Suárez Iniesta. Iniesta llega hasta la línea de fondo. Dice el árbitro que hay saque de puerta. Otra vez la pared entre el uruguayo y Andrés Iniesta que levantaba el jaleo en la grada. Se iba poniendo en pie el público según iban ganando metros. Ahí vemos la repetición pero se quedó sin espacio Iniesta. Que toque con el exterior buscando la pared. Importante el tema de Luis Suárez. Y es Bóveda, ¿eh? Lo estaba felicitando ahora de Marcos. Que toca lo justo. Está muy rápido ahí con Andrés. El año pasado en el Eibar. Esta temporada en el Athletic Club Bóveda. Saca ya Gorka Iraizo de cabeza a Durit. La peina. Era sola en bolsa ahí con el pecho. Qué chollo tener un futbolista como a Durit. Un equipo que te está presionando. Es increíble. Todo. Lo toca hacia atrás. Te la deja de cara. Te digo una cosa. Como se junten Raúl García y a Durit a buscar balones por arriba en los saques largos de porteros. Uno en un lado y otro en otro. Vamos a ver. Va a parecer esto Matrix. Sí. Por ahí arriba a ver quién les gana a los dos. Pero bueno. Decimos que de momento Raúl García está en el Atlético. Juega Piqué. Para Mathieu. Aguantando este tramo inicial de partido. Viene el Atleti. Ante las buenas acometidas del Barça. Pero ocasiones claras, claras de gol. Tampoco es que ha tenido. Excepto el balón al larguero de Piqué. Ahí está. Juega de nuevo el central. Aunque el dominio es claro de los de Luis Enrique. El Atleti está bien plantado en el campo. Abre a la derecha. Controla Alves sobre la misma línea. Vuelve a taparle su saeta. Alves para Rakitic. Messi. Rakitic. Messi. Cambia para Piqué. Se incorporan los centrales. Piqué vuelve a buscar a Leo Messi. Le sale a tapar Beñat. Mete la pierna para tocar balón. Limpiamente Valenciaga. Aunque cayó Rakitic. Y es Beñat. Lo van a robar casi seguro. Valenciaga. Y ahí en el mano a mano. Vamos a ver la carrera. Bien Busquets en la ayuda. Pero muy inteligente. Como metió el cuerpo a Duritz para proteger el balón. Y al final la manda fuera a Busquets. Qué bien a Duritz. Qué alivio. Qué balón de oxígeno. Tener al 9. Ahora respira para el partido. Ya el equipo vuelve al centro del campo. Sí, es una ventaja. Además, está teniendo una actitud formidable. A Duritz quiere todos los balones. Calla incluso a las bandas. Y lo está haciendo francamente bien. Llevan ahí comentando a Duritz y Busquets la jugada. Pero el saque de banda parecía claro para los de Valverde. Valenciaga lo va a poner en juego. Otra vez tocando de cabeza. Ahora era el aso saque de banda. A Valenciaga. Dámela abajo. Aquí arriba no puedo hacer absolutamente nada para aguantarla. El saque de banda se le pone en la cabeza. Ahora fue a buscar Gurpegui a Iniesta. Que la soltó rápidamente para Pedro. Pero ya tenía encima a Bóveda. Que viene a buscarle siempre que Pedro se viene al centro. Bóveda va detrás. Y luego ya regresa a su posición. Ahora Messi. Bien. Valenciaga también. Muy encima los jugadores del Atletic. Piqué. Para Iniesta. Que ya tiene encima de Marcos. Y Mascherano lo mismo. Ahí recibe Matié. Y ya tiene encima a Bóveda. Sigue siendo buena. La presión de los Leones. Que vienen de un desgaste. De un derroche físico tremendo del viernes. Y repito. Que el jueves tienen otro partido vital. Para estar en la fase de grupos de la Europa League. Pero hoy quieren el título. Y quieren ganarlo aquí en Barcelona. Alves. Alves para Messi. Entre tres rivales. Toca rápidamente. Messi. El balón queda un poco a trompicones. Valenciaga. Alves. Usaeta. Pelota para Beñat. Que la esconde. Valenciaga. El envío largo. Ojo a Duriz. Que le gana a Piqué. Tiene que salir Mascherano en la ayuda. Cae a Duriz. Dice el árbitro. Que ha tocado balón Mascherano. Juanma. Sí. Se queja a Duriz. Se queja a Duriz. Pero el árbitro lo tiene clarísimo. Y estaba muy cerca de la jugada. Dice que Mascherano se dio el balón limpiamente. Y a Duriz se ha quedado en el suelo. Ricardo. Se ha quedado en el suelo. Ahora mismo doliéndose de su pierna derecha mientras sigue atacando el FC Barcelona. No tira la pelota al Barça afuera. Está jugando con 10 el Atletic. Ha mirado Messi al otro lado donde está Duriz. Pero sigue jugando el equipo de Luis Enrique. Pelota para Andrés Iniesta. Ya se ha puesto en pie el delantero. El hombre del hacktrick del pasado viernes. Pero sigue lejos todavía de donde está el balón. Busquets. Ha visto el desmarque de Alves. Posición correcta. Bueno el control. La pone atrás. Y ha llegado Bóveda desde la derecha para quitársela a Leo Messi. Balón a córner. Está el Barça con uno menos. Está Piqué en la banda siendo atendido. Está sangrando por la nariz en ese encontronazo con a Duriz cuando se le ha ido. Luego recuperaba Mascherano. Pero no tiene nada importante. Puede seguir en el campo Piqué. Ya le pasó en la Supercopa de Europa también. Que se llevó un golpe. Está diciendo espérate. Sangrado de la nariz Piqué. Soy el único acto. Valverde se lo estaba diciendo. Que parara. Que estaba un metro dentro del terreno del juego. Le estaba diciendo que no. Que eso no podía ser. Pues ya está Piqué en el área. A pesar de la protesta de Valverde. Va a sacar Rakiti. Lo hace en corto ahora. Luis Suárez atrás. Madre mía. Le pegó al aire Pedro. Era buenísima la jugada de estrategia del Barça. Pero le pegó al aire. Sale ahora jugando el Atlético. Intenta montar la contra. Vamos a ver ese balón. Si lo acaba perdiendo. Pues sí. Lo acaba perdiendo el equipo de Valverde de nuevo. Y lo recupera Pedro. Que la ha tenido clarísima. Saca el centro con la izquierda. Qué bien. Echeita que le... Perdón. La por que le perseguía. La deja con el pecho Messi. Viene desde atrás. Sus saetas. Pero recupera Matié. Es una jugada que no te suena. Que la hemos visto en la Europa League. Con el Sevilla y con... Alguna que otra ensayada. Con Unai Emery. Y también la hacía en el Valencia. Y en el primer palo la toca atrás. Y pelotita para atrás. Pero es raro, ¿no? Porque el balón venía con un efecto tan... Que haya fallado Pedro, ¿no? Porque el balón venía con ese efecto que... Perfecto para golpear. Le ha equivocado. Alves, estamos en el 29. Camino de la primera media hora de partido. No se mueve el marcador. Lo intenta el Barça y ahora saca la falta. Juanma. Bueno, falta que siempre es un ánimo de peligro y amarilla, ¿eh? Primera amarilla. Para la bóveda, me parece. Para la bóveda, sí, sí. Primera amarilla del partido para el lateral derecho del Atlético. Ahí está. A la media hora de partido saca la primera. Velasco Carballo. Falta peligrosa a favor del Barça por esa acción. Pues esta te hace daño, ¿eh? Esta tarjetita. Lleva todavía mucho partido. Sí. Y ojo a la falta, ¿eh? Ya le sacó el otro día a Gorka una falta impresionante a Leo Messi. Vamos a ver cómo la tira hoy el argentino y cómo está respondiendo también el portero del Atlético. Fue la única que tuvo el Barça en San Mames en la primera parte. En el minuto 45. Estaba el descuento ya. Y la mandó. Iba un poco blandita, pero iba muy bien colocada. Llegó Gorka para meter la mano y evitar el gol del Barça. Tiene mucha altura y eso provoca que a la hora de bajarle de tiempo al portero a llegar al palo, como llegó Gorka. Y además la distancia, ¿no? Hay 20 metros y en 20 metros tienes tiempo todavía para poder reaccionar. Ahí se coloca la barrera. Un metrito por detrás de la frontal del área. Les coloca a Gorka. Ya vimos lo que hizo en la Supercopa de Europa. Con dos faltas, dos goles. Y luego pudo hacer otro más que otro tercer libre directo. Y ojo a este. Minuto 30. Va a golpear Leo Messi. Empate a cero en el marcador. Gorka bajo palos. Mira la portería. El argentino le pega. ¡Fuera! ¡Saque de puerta! Creo que también posiblemente llegase. Eligió ahora tirar por fuera de la barrera Messi. Ahí está la repetición. El golpeo se le va un poquito alto. Sin problema para Gorka que estaba tapando bien ahí el palo. Ahora saque de puerta. Se lo toma con tranquilidad, ¿eh? Lo está demostrando. Cada vez que pueden arañar unos segundillos lo hace. Y en cada saque de portería lo repite el portero. Queda una hora de partido. En esa hora el Barça debe hacer cuatro goles y quiere forzar la prórroga. El Atleti está más cerquita de volver a sacar. La gabarra a pasear y de cantar el título. De momento cero, cero en el marcador. La pelota la mandó fuera ahora Cheita. Sí, es que quieren sacar la gabarra. Sí, sí. Algunos dicen que no, ¿no? Bueno, yo creo que muchísimos, ¿eh? Que dicen que no y que no es oportuno sacar la gabarra. Que hay que celebrar, pero que no es... Que no es un título tan importante. No, no, no es que sea un título. Yo creo que consideran que el Atleti no ha ganado Liga y Copa y que por tanto no sería supercampeón, digamos. Sí, sí. Ellos dicen que los títulos grandes son la Liga y la Copa, pero bueno, ya te digo yo... Bueno, está preparada en cualquier caso, ¿eh? Que si gana... Ahí os la dejo y hacéis lo que queráis. La gabarra calienta. Este fin de semana en Bilbao, que nos quedamos por allí un par de días, nos decían muchos que es un título... Lo más bonito era haberle goleado al Barça, que el título está bien, pero que el título bonito era la Copa, decían en Bilbao. Aún así... Una vez conseguida... La gabarra preparada. Vamos a ver lo que hacen con ella. Sí, sí. Messi para Matié. Matié con Pedro. Pedro que intentaba encarar ahí a... A Bóveda, pero se apoya otra vez en... Iniesta. Golpeando para Piqué. Con el muslo la baja. A pierna izquierda. Le tenía ya muy encima a Duriz. Otra vez más Cherano. El envío hacia Alves, que entraba otra vez en posición correcta. Buen centro, pero no acompañó nadie de nuevo, ¿eh? Nadie confió en él. Fue el primero en llegar, pero le da con el interior sin botar y la pone casi en el punto de penalti. Vaya cabreo se ha pillado ahora a Valverde. Parece un agente de tráfico, moviendo a sus jugadores en cada incorporación del Fútbol Club Barcelona. En esta lo vio claro, pero no le hicieron caso. La tercera vez. Sí, sí. Le coge la espalda a Dani Alves. Ya lleva dos o tres a Alves. Y en los corners ahora tiene más ventaja el Barça, ¿no? Porque tiene posibilidades. Ahí tiene mucha más altura con Mathieu y Piqué. Ahora sacaba Rakitic desde la esquina. Luis Suárez, tapado por De Marcos. Ahí está Bob Veda. Recuerden que tiene una amarilla que era Valenciaga, que ahora se ha ido para allá. Y si nos fijamos, vemos que siempre el jugador del Barça tiene a dos o tres jugadores de Atleti, ¿no? Esta es la actitud que tiene todo el equipo para intentar conseguir esta Supercopa. Ya se viene Valenciaga a este otro costado, a su sitio natural. Aquí está tapando a Rakitic. La ayuda de Susaeta. Viene por detrás a Alves. Alves, buen balón para Suárez. Dentro del área. Maga para pegarle. Le tapa bien Gurpegui. El balón queda suelto. Iniesta con la izquierda dentro del área. Pero el punto de mira hoy no está afinado. Saque de portería. El balón esta vez no llegaba limpio. La verdad es que venía un poco raro, ¿no? Venía como un conejo, un poco... Sí, como un cambenbo, como si tuviese el balón malo. Estaba botando botes. Ahí está la imagen de Luis Enrique que veíamos en el banquillo. Y la repetición del disparo de Andrés Iniesta. Saque de puerta. Siguen pasando los minutos. No se mueve el marcador en el Camp Nou. Gorka. Ahora saca en corto por primera vez para Laporte. Para que finalmente Laporte ahora sí prolongue en largo. No va a llegar Eraso. Toda la ventaja es para Piqué. Alves. Gerard Piqué de nuevo. Piqué para Dani Alves. Ahí recibe ya Messi, Valenciaga, muy encima en todo momento del argentino. Y Messi no es que no quiera, es que no puede hacer ninguna jugada de aquellas individuales en las cuales dribla dos o tres jugadores. Pero no tiene espacio, no encuentra el espacio para poder hacerlo. Y eso que el Camp Nou es bien grande. Y mira que le falta poco tiempo a Messi para pensar y para driblar. Pero hoy está muy encima a Valenciaga y el resto de ayudas de compañeros también. Es más pequeño cuando ve un equipo muy bien trabajado, físicamente fuerte, en el que están todos muy juntitos. Y ahora no tiene la sensación de que el Camp Nou sea tan grande como en otros partidos. Otra vez, otra vez el duelo. Le ha tocado a Messi el último, sí, sí. Le tocó a Messi en última instancia. Bien de nuevo Valenciaga y hoy está muy, muy encima de Leo. Y el saque de banda para los de Ernesto Valverde. Que le está diciendo que se vayan hacia adelante, Ricardo. Que no se metan atrás. Sí, insiste. Ya lo decían los jugadores esta semana. Que ellos no iban a salir a defender a pesar del 4-0. Y en ese mensaje está recalcando una y otra vez su entrenador. Aunque presiona el Barça, está diciendo Valverde que hacia adelante. Que el saque sea hacia adelante. Valverde es fiel. Y aquí abajo da la sensación de que el Barça ha perdido un poco el gas de los primeros minutos. Siendo fiel Valverde a su idea. Que mucho menos no va superitada a lo que es el resultado. Que trae una diferencia de cuatro goles. El equipo es que también el Barça en el día de hoy te está empujando y presionando mucho mejor que en San Mamés. Que tiene más mérito todavía. Erasso. Iba a decir que se le iba Piqué, pero no. Lo ha evitado bien Gerard Piqué. El Athletic fiel a su guión a pesar de esa amplia renta. Y el Barça que busca un gol que le meta en la eliminatoria y que enchufe a la grada. Que están un poco esperando eso yo creo. Pero el Athletic se defiende muy bien. Para el Barça es muy necesario el gol. Para tener fe, para estar convencidos de que pueden remontar. Ahí está Rakitic. Boric busca a Iniesta por el centro. Entre Cheita y Gurpegi se la dejan a Gorkas. Que ese con 0-0 al descanso. Uno convencido y el otro con una moral. Que fíjate lo que es el estado de ánimo, la cabeza. Estamos viendo hace tres días que estaba jugando el Athletic. Y físicamente podríamos decir a Chacán. No, el físico se nota. No, estamos viendo igual. Cuidado, buen balón que ha robado ahora Luis Suárez. Luis Suárez se equivoca en la entrega. A punto de recuperar otra vez Busquets. Toca bien con la puntita salvando ahí Gurpegi. Y el balón es para el Athletic Club Erasso. A Durit le acompaña Beñat por la derecha de Marcos. Van tres para tres. Ayuda Rakitic también. Se parte ahora el equipo por primera vez. Aunque ya repliega. Toca con más tranquilidad. Posición más larga. Beñat, Valenciaga. Susa Eta. Quería devolver ahí a Valenciaga por esa banda izquierda. Se echa el suelo Busquets. Pero la ventaja es de nuevo para Laporte. Sale Gorka del área jugando largo. Estaba saliendo fuera de juego. Erasso hizo bien en dejarla. Mascherano. Llegamos al 36 y medio. Barça cero, Athletic cero. Luis Enrique Valverde dando instrucciones fuera de los banquillos. Vuelve a apretar la grada. Vuelve a animar. Barça, Barça. Iniesta. Bien marcado por Gurpegui. Quieren callar un poco a la gente del Athletic. Escuchá, Athletic. Athletic. Unos mil aficionados. Decían que iban a venir solo 300. Pero al final después del buen resultado en la ida. Se han animado unos cuantos más. Y unos mil están aquí en directo. Se quedaron a vivir, ¿no? Esos mil de los 60 o 70 mil en la Copa del Rey que vinieron. De la final de Copa. Madre mía. Susa Eta. Vamos a ver si puede salir. Lo hizo bien ante Piqué. Ya no le acompañó. No sé si quería meter para Susa Eta o por el centro con el exterior. Me quería con el exterior. Lo que pasa es que ninguno de los dos compañeros era. Claro, ¿cómo te voy a entender? Si estás de espalda, ¿cómo me vas a ver? Y Beñat lo había visto. Susa Eta pensó, ¿es para mí o no? Y dijo, no, no. Irá para el centro con Rosquita. Pero no le entendieron ni Eraso. Cuidado el error. Que por ahí llegó en gol el otro día. Ojo, el recorte de Eraso puede marcar. ¡Fuera! ¡No te creo! La estaba pidiendo a Duris solo en el área pequeña. Y Eraso la estrelló en el exterior de la red. Juanma. En los brazos le dice, pero por Dios, ¿cómo no has podido pasarme esa pelota? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron en el banquillo del Atleti, Ricardo? Pues casi, casi lo estaba celebrando Ernesto Valverde. Después de esa jugada, de esa recuperación, lamentación en el banquillo del Atleti que ya veía el 0-1 en el marcador. Seguramente tenía la opción delantero, no de a Duris, pero él también tenía gol. O sea, podía disparar, tenía espacio, tenía el ángulo, lo había hecho muy bien, se había ido perfectamente y puede hacer gol. Qué bien se va de Mascherano. Es verdad que estaba Piqué ahí tapando un poquito a Duris y opta por el disparo, pero la más clara del partido para los de Valverde. Y esto hace mella en el Barça, ¿no? Porque una ocasión así piensas que puede ocurrir en cualquier momento. Fallo muy parecido a uno de los goles del otro día en San Mames, ¿eh? No sé si a Duris. Se cabrea más por la primera, más que por la segunda, porque si la da de primera no le daba tiempo a Piqué llegar porque estaba más solo. Después Piqué sí le cierra algo al regatear a Mascherano, claro. Busquets. Ahora, cara tiene el aso, ¿eh? Aquí en el Camp Nou, mira, ¿eh? De Esparpaco, se la ha jugado porque la falta a Mascherano era roja también. Yo regateo y yo tiro. El uno contra uno ahí, se ha buscado el uno contra uno y se ha quedado solo delante de Bravo. Ah, era buena opción. Y es un buen llegador, ¿eh? El año pasado se hinchó a marcar goles en el Leganés en esa posición. Saque de banda para Valenciaga. Vamos a llegar a los últimos seis minutos de la primera parte. A Duris ahora la pierde ante Busquets. Pedro que se ha cambiado de banda. Pedro lo baja para Iniesta. Al Barça le empiezan a entrar las urgencias y las prisas porque ve que pasan los minutos y no llega el gol. Ese gol que necesita para abrir el melón e intentar la hazaña. Pero el Athletic no le deja y sale de nuevo a la contra. Beñat para de Marcos. Ya estarás acompañándole en la media punta hacia Aliba la pelota. Muy larga, ahora la entrega. Exacto, Manu. Se nota el cansancio, ¿no? Y la gente descolgada del FC Barcelona a la hora de la toma de decisiones, ¿no? De elegir el momento y dar un buen pase porque hemos visto superioridad numérica en tres jugadas y no lo ha aprovechado el equipo de Valverde. Las dos, tres últimas. Ha notado más el cansancio el Barça a la hora de replegar. Y eso lo puede pagar también. Recibe Messi en el centro. Busquets. En corto para Iniesta. Iniesta para Rakitic. Alves. Ya están aquí. Susayita y Valenciaga. Alves ahora no le entendió. Le tiró el desmarque a Suárez, pero no se entendieron. Él iba hacia adentro y el balón hacia afuera. Buena presión de Busquets. Ahí la salida de balón de Laporte. Pedro. Pedro la pone hacia la derecha donde está Alves. Tiene tiempo de controlar. El centro templadito. Lo vuelve a sacar la defensa. Otra vez Laporte. Valverde, Castaño, a Duritz. Sí, sí. Ahí estaba. Dialogando a Duritz con Valverde. Bueno, dialogando. Escuchando a Duritz a Valverde. Piqué. Piqué para Iniesta. Ojo que ahí es buena la posición de Pedro para sacar el disparo. Ha pegado en Echeita. No controla de Marcos. Para el Barça sería muy importante hacer gol en el primer tiempo, ¿no? Porque irían al vestuario de otra manera. 0-0 al descanso. Es medio triunfo para el Adetitlou. Obligaría a meterle cuatro en la segunda parte. Raquiti. Si ya era difícil antes de empezar el partido, imagínate la segunda mitad. Pero lo va a intentar Eraso. Bien Eraso. Bien Iniesta. Le agarra. Hay falta y puede ser amarilla, Ricardo. Lo va a ser. Lo va a ser. Segunda cartulina amarilla que ven los jugadores del Atlético de Bilbao. Aplaude la grada. La primera la vio Bóveda. La segunda, Eraso. Después de ese agarro. No hay Andrés Iniesta. Dos amarillas. Las dos en el Athletic. Lateral derecho y Eraso. Y hemos visto el carácter de Eraso también. Cuando pierde el balón, cómo intenta de cualquier forma recuperar el balón. Tocado rápido, pero no vale, dice Velasco Carvallo. Ha sacado Messi, que había visto el desmarque de Pedro. Tengo un lío, porque parecía que le iba a sacar una tarjeta. De repente se ha frenado. Está diciendo lo de la barrera. Me lo había pedido. Claro. Eso es lo que le estaba diciendo Velasco Carvallo. Si habéis pedido barrera, no puedes sacar. Pero podría haber sacado la cartulina, como decía Kiko. Ahora sí saca Messi. Eso que lo ves. Tres jugadores caen en el área. Está diciendo Busquets, pidiéndole penaltis en cara con Aduriz. Pero Aduriz no puede entrar en eso. Tiene que estar atento a la presión. ¿Y para qué te va a pelear con Busquets ahí? Tienen alguna cuenta pendiente de la jugada anterior. Y salían del área los dos ahí bastante picados. De hecho, siguen hablando Juan Manuel dentro del campo. Sí, ahí siguen. Tienen sus más y sus menos Aduriz y Busquets. Ojito a la presión de Susaeta sobre Alves. Ha sacado al final el balón para Mascherano, que desahoga en la banda. Mascherano por el centro. Intenta de nuevo. Vuelve a sacar Echeita. Impecable a la defensa. Busca un agujero el Barça, pero no lo encuentra. Luis Suárez directamente fuera. Saque de puerta para los de Valverde en el minuto 42 de la primera parte. Siguen hablando, eh. Busquets ya Duriz después de esa acción donde Busquets reclamaba penalti. La conversación ya lleva por lo menos dos o tres minutos. Ahí está poniendo la repetición. Caen los tres en el área. La verdad que van los tres a por el balón. Tampoco se aprecia falta clara de ninguno. Media docena de uno y media de otro. Cayeron los tres en la disputa del balón. Y Velasco Carvalho dijo que no pasó nada. Son los dos, dos gallos importantes, eh, en el terreno de juego. Y volverán a tener alguna que otra refriega seguro en lo que queda. De hecho, ahí van los dos a por el balón. Aunque ahora se anticipó Piqué a Aritz a Duriz. De nuevo Piqué. Piqué que la pone en cortito para Rakitic. Y este jugando hacia Alves. Se le acaba la primera parte al Barça. Se le acaba la primera parte al Agleti. Es medio triunfo para los de Valverde. Y los dos centrales también están jugando de forma extraordinaria, ¿no? Luis Suárez no lo vemos. No aparece. No se puede desmarcar. No puede rematar. Mascherano, que ahora ha roto. Aparece desde muy atrás. La pone para Rakitic. Rakitic en el área. El centro la deja con el pecho. ¡Gol! ¡Gol de Leo Messi! Que pone el Camp Nou patas arriba con el primero del fútbol que Barcelona. Y se monta el día en la portería, Juanma. Sí, porque estaban intentando recoger el balón los jugadores del Barça. Para que el Atlético saque lo antes posible. Ahí hay una pequeña pelea. Veo a Alves, veo a Gorka Irán. Veo a Iniesta que trata de poner calma. Luis Suárez. Velasco Carvalho que llama a alguien porque va a haber alguno amarilla. Agarró la pelota Gorka. Los del Barça rápidamente querían cogerlo para sacar rápido. Y ahí se montó esa pequeña tangana en la portería. Y la amarilla que lleva en la mano Velasco Carvalho. Vamos a ver para quién. Bueno, de momento está hablando con Iniesta. La verdad que ha habido... Pero para Iniesta no es. No, no, no. Un importante pique. Lleva la cartulina amarilla y se va a dirigir rápidamente hacia un jugador del Barça. A Pedro, a Pedro. Pedro, a Pedro. Pedro, que es el que se está haciendo el sueco. Pues nada, tiene toda la pinta de que para él es la amarilla. Ahí está. Vio a amarilla en la ida. Vio a amarilla ahora en la vuelta. Pedro. Minuto 44 de partido. Se come. Se come. Se come a Velasco Carvalho. Se come los jugadores al árbitro. Que ha sacado esa amarilla a Pedro. Vemos la jugada repetida. Qué bien la pone Rakitic. Qué bien la deja con el pecho Luis Suárez. Y cómo en carrera desde atrás Leo Messi marca el primer gol del Barça. Bueno, no había aparecido Luis Suárez, pero ha hecho una jugada extraordinaria. Ha dejado el balón en perfectas condiciones para Messi. La única que ha tenido el Barça en la que ha podido aprovechar un fallo en el marcarse para hacer el primero. Es una genialidad porque una pelota rodeada de jugadores del Atlético, que se te ocurra ponérsela por delante a Messi. Y se ve que llega, ¿no? Con el pecho llegando. Fíjate lo que estaba controlando en esa jugada Luis Suárez, ¿no? El Barça quería un gol para meterse en el partido, para enchufar la grada. Y ha llegado casi sobre la bocina en la primera parte. Estamos a punto de llegar al 45. Uno más. Van a añadir. Va a dar un minuto más. Ahí está el cuarto árbitro con el cartelón en la banda. Se viene arriba a la grada del Camp Nou, que ve que la remontada es todavía posible. Vaya bronca que le ha montado Luis Enrique al cuarto árbitro cuando ha levantado el cartelón con un minuto. Vaya bronca. Sí, el gesto de Luis Enrique, mandándole a Freire Espárragos al cuarto árbitro en la banda. El balón en juego. El saque busca el segundo. Piqué. Llegaba para el remate de cabeza. Saque de puerta. Ahí está volviendo a su posición. Ojo, que viene Velasco Carballo por Luis Enrique. Va a buscar al entrenador del Barça. Ahí está Velasco Carballo hablando con el entrenador asturiano. Le está diciendo que un minuto, un minuto, le estaba diciendo Luis Enrique. Lucho lo que lo estará comentando con el tema de Gorta, que ha tenido la pelota. Y ha dicho solo un minuto cuando van. Es lógico, ¿no? Ahora es un minuto solo. Ha habido más tiempo de pérdidas en este primer tiempo. Pues al final, entre las protestas y las segundas protestas, el minuto se ha elaborado. Ha sacado otra vez el cartelón. Es que no querías un minuto, pues toma ninguno, prácticamente. Ha mirado el reloj del árbitro. Se ha cumplido ya el 46. La pelota llega a las manos de Bravo. Y dice Velasco Carballo que a vestuario. Barça, 1. Athletic Club, 0. Final de la primera parte, Juanma. Bronca en la grada. Conversación de Iniesta y de Busquets con Velasco Carballo. Bosqueo monumental de Luis Enrique que se retira al vestuario. Muy cabreado porque no se ha jugado nada de añadido. También Mascherano y Piqué rodean al árbitro. Vaya cómo está el partido de cara a la segunda parte. Buena primera parte de la Athletic. Sin embargo, se van. Parece que un poquito cabizbajos por encajar ese gol. Casi, casi cuando terminaba la primera parte, Ricardo. Sí, les ha funcionado el plan durante 44 minutos. Las caras un poco de desolación después de ese gol que marcó Leo Messi. También de cansancio. Porque se han fatigado mucho durante la primera parte. Pero de momento, solo ha marcado un gol el FC Barcelona. Así que les vale este resultado. Pues nada, al descanso sigue estando bastante más cerca la gabarra que la remontada. Pero quedan 45 minutos. Una pausa. Seguimos con Kiko Narváez y Víctor Muñoz en la vuelta de la Supercopa de España. Bueno, pues ahí están. Luis Suárez y Messi. Gritos de Barça. Barça de nuevo. Está un poquito callado el Camp Nou. Porque salió muy enchufado. Al igual que el equipo. Pero poco a poco han ido viendo cómo los minutos pasaban. Y el gol no llegaba. Y justo con el tanto de Messi. Volvieron a meterse en el partido para intentar llevar en volandas a los suyos hasta el descanso. Acaba de arrancar la segunda parte. Con ese 1-0 para los de Luis Enrique. Ahora mismo sería campeón de la Supercopa de España. El Athletic Club de Bilbao. Joga pique. Para Mascherano. Primera jugada de la segunda parte. Mascherano para Matié. Que le tira bien el desmarque. Bóveda tiene que ir a tapar. Pero no es bueno el control de Matié. Que ha desaprovechado la ventaja que tenía. Ante Bóveda. Que finalmente la mandó a córner. Primero del segundo tiempo. Una primera incorporación de Matié. Por banda izquierda. Porque era Dani Alves. Que lo repitió en los primeros 45 minutos. Y Luis Enrique aplaudía. Ahora hay a Mascherano por ese pase. Porque la diagonal de Pedro abría y dejaba el hueco en la espalda de Bóveda. Matié la verdad que apenas ha aparecido en la primera parte en ataque. Bueno, Susaeta y De Marcos no han aparecido ni una vez en la primera mitad. Mucho más defendiendo. Cuidado del córner. Mucho más pendiente de tareas defensivas. Lógicamente, Susaeta de ayudar a Valenciaga en la izquierda. Y De Marcos de ayudar a Bóveda en la derecha. Iniesta que no va a llegar. Balón para el Atlético. Abra saque de puerta. Aplaudo de Luis Enrique. Desde la banda se ha quitado la americana Valverde. Hace calor. Sube la temperatura, Ricardo. Sí, y vuelve a mirar el tiempo. No para de mirarlo, la verdad. Durante todo el partido, una y otra vez el videomarcador. Yo creo que le están entrando ya los sudores, los calores. Viendo lo que queda aún por concluir este partido. Habían dado lluvia, por cierto, para la hora del partido. Afortunadamente no ha caído esa incluso tormenta, ahora que se hablaba. Pero sigue mirando arriba. No al cielo, sino al marcador, Ernesto Valverde. Iniesta, pelota para Pedro. Domina el Barça en este inicio también del segundo periodo. Buen cambio. Por la derecha aparece Alves. Tampoco es bueno el control. Le ha pasado lo mismo que a Matié antes. Desaprovecha esa inicial ventaja que tenía. Ya están dos tapándole. Otra vez la ayuda que decíamos de Susaeta. Ayudando a Valenciaga. Va a sacar el propio Alves. Por detrás tiene a Iván Rakitic. Este para más Cherano. Círculo central. Está obligando a Luis Enrique y ahora a Matié que se abra muchísimo más. Por el centro tiene mucha dificultad. Las ayudas de Eraso, de Beñat, de Gurpegui. Le cuesta trabajo. Y anteriormente también era Dani Alves. Como que buscando un poco la sorpresa. Al bascular mucho el atleti. De buscar el pelotazo a campo al sentido contrario. Despejó Laporte. Iniesta. Busquets. Rakitic. Tocando todo el medio campo de izquierda a derecha. Messi. El autor del único gol del partido hasta ahora. De nuevo para Rakitic. Amaga con colgar al área. Le tapa a Beñat. No lo ve claro. Y busca otra vez a Mascherano. Mascherano. Messi. De argentino a argentino. Viene Beñat. Vaya trabajo de Beñat. Otra recuperación. Aunque al final volvió a tocar Viqué para Alves. El centro al área. No llega Suárez. Despejó Cheita. Que dice a la defensa. Vámonos. Le dice a todos salgamos. Que no hay que meterse aquí. El balón de Rakitic al centro. Mascherano. Golpea otra vez para Matié. No la toca el atleti. En este inicio del segundo tiempo. Salen tres del... A ver la jugada para Iniesta. Iniesta que se mete en el área. Que bien ha puesto la pierna. Con qué seguridad el Cheita. Dice Brasco Carballo que no hay falta en la recuperación. De Luis Suárez. Luis Suárez que la quiere picar. En el área pequeña vuelve a despejar. Le favorece el rechace a Suárez. Pedía mano. De espaldas el Uruguayo. Y ahora sí ha pitado... Falta de Iniesta. Velasco Carballo. Sí, sí, sí. Juego peligroso. Levantó la puntera muchísimo para llevarse el balón ante Eraso. Y Velasco Carballo lo ha pitado. Y decías, salen tres jugadores del Atleti a calentar. Sí, Ricardo. Quique Sola, El Ustondo y Miquel Rico. Dos futbolistas centrocampistas y un delantero. Quique Sola. En el Barça no calienta a nadie de momento. No, de momento nadie. Pero la verdad es que lo que comentabas. En el vacío no hay mucha alternativa. Yo creo que puede dar la entrada a Rafinha. A lo mejor en algún tramo del partido. Cuando pasen algunos minutos más de esta segunda parte. Pero no tiene mucho más que mejore lo que tiene en el campo. Ojo, esa pérdida de balón de Alves. Lo ha recuperado Susaeta, que amaga con el centro. Pero rectifica bien Alves, que se llevaba la ovación, aunque se le marchó la pelota. Aplaudía la grada del esfuerzo ahí del brasileño por recuperar el balón, pero no pudo evitar el saque de banda. Centro de primera le está diciendo a Duritz en la jugada a la hora de amagar de Susaeta, porque había hecho el desmarque al primer palo. También se cabreó al verde con eso. Pero ¿sabes por qué no centro de primera? Porque le cayó a la izquierda. Y Susaeta con la izquierda no tiene la misma confianza que si le cae a la derecha. Intentó acomodársela a su pierna buena y al final se acabó perdiendo el balón. Echeita. Ahora Gorka. La presión de Sergio Busquets sobre Iraizoz. Gorka para que la pelee a Duritz con Matié. Mascherano de cabeza. Pedro salta con él. Bóveda. Como la pincha Duritz. ¡Qué calidad! El delantero centro del Atlético. Y ahora la pierde ante la presión de Pedro. Vaya intensidad en este inicio del segundo tiempo. Rakitic. Messi. Messi entre tres rivales. Madre mía. Vaya cómo se pelea cada balón. Entre Erasso y De Marcos volvieron a recuperar. Se ha venido De Marcos ahora la banda. Donde buscaba la subida. Valenciaga lo veo rapidísimo a la hora de... Es que no te da tiempo. Tienes que hacer un control perfecto. En cuanto levantes ya está ahí Valenciaga. Ojo que va Piqué. Se incorpora Piqué. A la carga Luis Suárez. Luis Suárez va a intentar el uno para uno ante Valenciaga. Del que hablaba Kiko. La deja sin embargo atrás para Alves. Pedía algún apoyo más. Algún desmarque más Luis Suárez. Ahí va Rakitic. Rakitic. Hacia Iniesta. Pedro. Pedro jugando con Iniesta. Iniesta para Matié. Ya un ataque mucho más estático. Creo que estaba esperando Luis Suárez la incorporación. Porque se quedan demasiado descolgados. Llegan muy lento. Entonces ya el factor sorpresa se pierde. Y ya lo que debe de aparecer es la genialidad. ¿Por qué? Porque hay nueve jugadores del Atleti por detrás del balón. Están todos ahora mismo por detrás. Están un poco más retrasados. Hay muy pocos espacios. Es muy complejo para el Barça el poder llegar. A ver Machelano. Lo intenta por el centro. Suárez. De nuevo para Messi. Messi lo intenta. Buscando a Pedro. Pero que prolonga bien de cabeza para Matié. Aunque le pilló a Contropié. Pedían fuera de juego. Y yo creo que lo era. Si va por el balón evidentemente era fuera de juego de Matié. Bueno, primero seis minutos de la segunda parte. Ahí está Matié. Y le vemos la jugada repetida. Ahí era clarísimo el fuera de juego. Y seguro que han hablado en el vestuario. Esos quince primeros minutos han hablado de que era lo vital. Si consiguen tener la puerta cero en los primeros quince minutos. Todo será más fácil para el Atleti. Ojo de Marcos. El control de cabeza se le iba a largo. Piqué. La pelota que queda medio camino. Eraso controla dentro del área. Ahí casi resbalaba. Parecía cuando intentaba armar la pierna para sacar el disparo. También resbala de Marcos. Recupera Machelano. Machelano jugando en el área. Se desmarcaba Bravo para ver si quería jugar con el portero. Pero ya claro. Tiene encima Duritz y no podía echársela al chileno. Vete dentro de la portería. Una cosa es confiar en el juego de pie de tu portero. Y otra es suicidarte ahí en el... Casi en la línea de gol. Estaba Bravo. La pierde Messi. La pierde Messi. Hasta dónde ha llegado Valenciaga. Casi lo ha perseguido hasta... Entre cuatro. Como decía Ricardo, lo rodeaba en el centro de su saeta. Muy pasado, dice Duritz. ¿A dónde va eso? No sería para mí. Le ha mirado a su saeta. Pues era para ti, Duritz. No la quería. Eso no sería mío, ¿no? Balón para el Barça. Ahora se vino a la derecha su saeta. Mira cómo aquí se centró rápidamente. A mí tácticamente, físicamente, todo el atlético me está encantando en el día de hoy. Porque hoy poco reproche al FC Barcelona. Le falta chispa, pero la actitud está siendo buena. Pero es un equipo que lo veo con una marcha menos que el atlético del lado. Me pareció en San Mamés y también me está apareciendo en el día de hoy. ¿Quién sale a calentar del Barça? ¿Iber Malen, me parece que es? No, Sandro, Sandro. Ah, Sandro, Sandro. Me parece que era el central desde aquí arriba. Pues primer hombre que manda Luis Enrique a calentar. Sandro. Seguramente por Pedro. Vamos a ver, Messi. Iniesta. Juega Andrés con Luis Suárez, que toca con la punta de la bota. La pelea bien para Pedro. Pedro fuera de juego. Levanta la bandera el asistente, Juanma. Sí, hay que verlo, ¿eh? Pedro encaraba la portería de Gorka. No lo protesta, Pedro. Vamos a ver qué pasa. A ver, ahí está la jugada repetida. Uf, pues yo creo que esta Valenciaga un poquitín descolgaba atrás, ¿eh? Dudoso para mí este fuera de juego. Aparte de esta Valenciaga un poquito descolgada en aquella otra parte del campo. Y Pedro no lo protesta porque lleva tarjetas. Sí, sí. Pero levantó la bandera el asistente y quedó invalidada la jugada. Ahí está Luis Enrique con un zué. Buscando soluciones a lo que se le sigue complicando al Barça. Estaba convencidísimo. Ayer decía Luis Enrique de la remontada, pero estamos en el 53 de partido. Maravilloso. Ojo, esa prolongación. A Duris para... Erasso. Erasso la pone para Susaeta en carrera. Arlandito con la izquierda. Qué blandito. De nuevo la jugada preferida. No la prolongación. ¿Cómo va? Qué bien. A Duris de nuevo a la hora de tocar la pelota traerá a Erasso muy blandita. Y ahora Erasso le ha dejado el balón muy bien, ¿no? Sí, pero Susaeta está... Seguro en el medio tiempo le han dicho, eh, atención. Pasa la próxima, ¿eh? Pero Susaeta le ha dicho que aquí no, esta no es la mía otra vez. Contundencia, ¿eh? Porque está llegando en superioridad numérica el Atlético y está teniendo a centímetro en una jugada dejar esto sentenciado. Uy, qué buena la de Rakitic para Luis Suárez que cae en el área. Dicen los jugadores del Atlético que se ha tirado. Ricardo. Sí, eso estaban diciendo ahora mismo en esa acción que luego señaló Corners. Quejado de los futbolistas de Valverde, saca rápido el Barça. Pues ahí vemos que no hay nada. Jueguen. Balón para el FC Barcelona. Veíamos la repetición y no hubo nada en esa caída de Luis Suárez. Que buscaba el penalti. Más Cherano para Rakitic. Buenas las ayudas de nuevo. Ahí está Susaeta defendiendo. La pelota es para Dani Alves. Dani Alves buscaba el desmarque de Pedro. Balón a los pies de Gorka Iraizoz. Brazos en jarras. Mal verde. Sale Luis Enrique de nuevo a dar instrucciones después de hablar con Unzué. Bóveda tocando para de Marcos. Que bien ha dejado correr la pelota. Le gana por velocidad. Matié la pone al espacio. Dice el asistente que no hay fuera de juego. Aunque parecía. A Duriz le pega. Bravo la manda. Corner. Le estaban reclamando Juanma fuera de juego de a Duriz. Sí, pero a Duriz continuó con la jugada. Y casi marca el gol que hubiera sentenciado la eliminatoria. Cuidado, cuidado que va a ver a María. Se va a la retra por Piqué. Piqué se va por el asistente. Y Velasco Carballo va por Piqué que le va a echar. Roja, roja. Lo echa a la calle. Piqué a la calle. Y se queda con 10 el Barça, Juanma. Algo le ha debido decir Piqué. Algo le ha debido decir. Porque cuando iba buscando Piqué al asistente. Ya tenía claro Velasco Carballo que lo iba a echar. Antes de que llegara el asistente. Se lo estaba diciendo. No sabemos el qué. Por el ticanillo le puede decir el asistente. Oye, me está diciendo esto y esto. Digo yo. El Lini estaba mal posicionado y no podía verlo. No le daba tiempo. No le daba tiempo a verlo. Está mal posicionado. Ahí estaba. Piqué venía a decirle de todo al asistente. Porque reclamaban fuera de juego de a Duriz. Pero ya venía Velasco Carballo con la tarjeta en la mano. Para echar al central del Barça. Se queda con 10 el FC Barcelona. Tarjeta roja para Gerard Piqué. Bueno, pues ahora el partido se ha quedado completamente distinto. Ahora sí que la hazaña es misión imposible para el FC Barcelona. Estoy totalmente de acuerdo con Víctor con el tema de la jugada de Marcos. Al hacer el autopase también se lo hace al asistente. No se lo espera y cuando le da la pelota a Duriz. Él no puede levantar porque no está en línea. Ahí está. Entonces, como no lo puede ver. A ver si luego vemos la repetición de nuevo. Antes vamos al córner. A ver si luego podemos ver otra vez la repetición de esa jugada. Y a ver qué le ha podido decir Piqué si es que le dice algo al árbitro. Pero primero vamos al saque de esquina. Uno menos en el conjunto azulgrana. Va a sacar de esquina a Beñat. Sigue el 1-0 en el marcador. Golpea a Beñat. El despeje de cabeza es de Luis Suárez en su área. Ha tocado Bóveda. Mascherano. Para Messi que intenta montar la contra. Ya tiene tres rodeándole. Sale el balón para la derecha. Donde está Dani Alves que cambia el juego. Y parecía que había fuera de juego. Pedro. Posición correcta de Pedro. Se encuentra con Gorka. Madre de mi vida la que ha tenido el Barça. Qué ocasión ha desaprovechado para hacer el segundo. Madre de la base de 40 metros. Se queda quieto Luis Suárez esperando a ver si lo arrollan. Ahora el Barcelona está como más pendiente del árbitro que sea. El rival que el propio equipo de Valverde. Pelotazo es buenísimo. Y el control. Pero ahí Luis Suárez creo que se queda quieto. Aprovechando para que lo arrolle. Bueno, bueno. Ahora el empujón de Mascherano. A Duris. Se va al suelo el delantero. Ahora mismo no hay fútbol en el terreno de juego. Juanma. No. Ahora trata de poner el palo Velasco Carvalho con Mascherano. Pero Luis Enrique sigue protestando desde la banda. También protesta Mascherano con contundencia. Se está calentando mucho. El empujón de Mascherano ha sido clarísimo. Aunque a Duris se queda en el suelo. Y lo que dice Mascherano es que está exagerando. Pero Mascherano le ha pegado un empujón a Duris. Que estaba cerca del balón y se lo ha quitado de encima al argentino. Ahora se levanta y le dice algo al argentino. Yo creo que a lo mejor exagera un poco la caída. Sí, lo que dice Mascherano es que exagera un poco. Pero el que se lo quita de encima golpeándole por la espalda es el argentino. Le mete ahí un poco en la parte de atrás. Lo empuja, lo quita de una tarjeta amarilla. Exagerando. De todas maneras lo que es exagerado es la tarjeta roja sin saber lo que le ha dicho Piqué a la línea o al árbitro. Habrá que estar atentos. Cuidado al ataque del Barça primero. Mathieu al segundo palo. Ha tenido el segundo. Ahora Rakitic parte de la grada. Lo cantaba por el efecto óptico pero se estrelló en el lateral de la red. Habrá saque de puerta. Está aplaudiendo Luis Enrique el equipo hoy. Amarilla ahora a Duris. Amarilla para Duris. Por protestar. Insiste ahora con Velasco Carballo. Y cuidado que se encara con Velasco Carballo mientras vemos la repetición. A Duris se encaraba con el árbitro. Y pita la grada. Amarilla para el delantero. Lo estaba echando. Le echó la mano en el hombro. Le ha dicho a Mascherano. Oye, te ha cogido a Duris con la experiencia que tiene. Con el resultado como está con un jugador más. No debe de entrar en este juego. Le está diciendo ahora a Eraso qué cabeza. Le está pidiendo al delantero del Atletic. Anda, se lo pica Eraso a Duris. Se calienta el partido. Se calienta la grada. Recuerden la expulsión de Piqué. Habrá que saber, como dice Víctor, qué le ha dicho al árbitro para ver esa roja. Habrá que estar atentos al acta del árbitro después del encuentro. Para saber por qué le expulsó directamente con esa tarjeta roja. Y lo que decía Juanma, los aplausos de Luis Enrique a su equipo. Que después de quedarse con Díaz ha tenido una reacción incomiable. Y ha tenido dos ocasiones muy claras para marcar el segundo con uno menos. Totalmente. Y en actitud lo hemos comentado. He dicho, ¿no? Que poco reproche en el día de hoy. Otra cosa es el físico y el trabajo que está teniendo el equipo de Valverde. Ahí va Messi, que se ha cabreado. Messi se cabrea. Bueno, de todas maneras, Messi tiene que tener energía, ¿no? Tiene que tener gasolina todavía. Porque en el primer tiempo no ha gastado mucha. Amarilla, otra más, Ricardo. Creo que para Beñar. Sí, para Beñar. Sí, para Beñar. Sí, sí, sí. Sería directamente a por Valenciaga. Tuvo una conversación breve. Y luego le enseñó otra. Es que Valenciaga, Ricardo, se puso así porque tiene amarilla ya de la primera parte. Entonces dice, como estaba yo en el ajo, no se vaya a confundir. Que le quede claro que no había sido yo. Mira, mira lo que grita ahora el Camp Nou. Gritos de Messi, Messi. Piden la participación del líder para sacar esta situación adelante. Todo el mundo se encomienda al 10 del Barça. 1-0. Queda media hora de partido. El Athletic está más cerca de sacar la gabarra o de levantar la Supercopa de España. Al Barça le queda media hora para hacer tres goles si quiere esforzar la prórroga. Rectifico. Valenciaga no tenía amarilla. Era Bóveda, ¿eh? Era Bóveda el que tenía la amarilla de la primera. Bóveda sí la tiene, sí, sí. Efectivamente. Valenciaga no tenía amarilla. Sí, Bóveda, Eraso, Beñat y Aduriz. Eso es. Juega de nuevo el Barça por medio de Mascherano. Recibe con espacio Luis Suárez. Luis Suárez le quiso tirar el túnel ahí a la por que aguantó muy bien. Eraso ahora no se entendió. Conde Marcos vuelve a recuperar el Barça. Madre mía, parece que le ha sentado mejor la expulsión. Está encontrando hasta más espacios con uno menos. Ahí está Rakitis de nuevo. Se la acomoda con la pierna izquierda. Ahora con la derecha. La pone Luis Suárez. Intentaba ahí el remate casi de chilena. Pedro Era. El rechace lo vuelve a ganar el Barça. Mascherano para Busquea, ¿verdad? Manu Valverde con el tema de tener la pelota. Tiene un jugador más y dormir el partido. Son muchas malas imprecisiones a pesar de que está tirando de carácter y orgullo el FC Barcelona. Ojo a la contra ahora que pilla al Barça partido. Van tres para tres. El autopase de Valenciaga ante Mascherano. Se va a meter en el área lateral izquierda, pero le frena bien. Viene la ayuda Rakitic. Sigue Valenciaga con el balón que la manda afuera. Saque de banda. Buena recuperación ahí del Barça. Buena ayuda de Rakitic. El trabajo de Razo es maravilloso, es extraordinario. Lo mismo ya el tema del gol, el trabajo defensivo. Requiere que Valverde ponga lo mejor a Queche para tener más la pelota y aguantarla. Porque es un jugador que tiene entre líneas mucho más talento, más calidad. Y el Atleti necesita tener el balón. Se prepara el primer cambio. Está mirando ya. Está llamando a alguien desde el banquillo, ¿no, Ricardo? Bueno, le iban a pedir a Queche que se fuera a calentar. No sé si van a sustituir a algún futbolista que está calentando porque a Queche siga ejercitándose. Vamos a ver. Balón para el Atleti. Cuidado, Susa Eta. Quien le pega directamente fuera. Muy desviado. Saque de puerta para el Barça. Y el Atleti tendría que controlar el juego un poco, ¿no? Para intentar que el Barça no siga de esta manera. Porque el Barça ahora mismo está muy intenso y puede hacer ese segundo gol que realmente cambiaría mucho el partido. Uy, 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 uy. Uy, la entrada. Piden amarilla para Agurpegui. Pero ha dicho el árbitro que falta y nada más. Pelota para Leo Messi. Leo la pone en profundidad para Pedro. Lo ha visto Bóveda que corta bien de cabeza anticipándose. De Marcos. Se equivoca en la entrega. Ahora el Barça está mordiendo. Suárez para Messi. Le cae a Suárez. ¡Muerca! Cómo se ha revuelto el Barça. Parece herido en su amor propio, en su orgullo. Picado después de la expulsión de Piqué. Y con 10 está llegando más y mejor que cuando estaban con 11. Sí, sobre todo ganando rechace, rebote y anticipándose a cualquier jugador del Atleti. Y la aparición de Messi que ahora sí que quiere. Se ha enfadado, se ha enfadado Messi. Ha dicho, ¿por esto qué es? Parece que por fin ha dicho, vamos a ver si esto se puede cambiar. Pero, no sé por qué, me da que puede ser demasiado tarde. La reacción del Barça, aunque todavía quedan minutos de sobra para cualquier cosa. Estamos en el 18 de la segunda parte. Sigue valiendo el gol de Messi. Verde tiene que tener una calentura porque es el momento de tener la pelota. Y es cuando más imprecisión está teniendo. Otra pérdida más, Suárez, Messi. El balón que queda suelto en el área, lo despeja, pero queda en tierra de nadie. Y por ahí aparece Gurpegi de nuevo. Parece que hay un momento de duda, de incertidumbre en el Atleti. A la hora de tener el balón que le quema por momentos en los pies. De Marcos. Claro. Erasola pide a Duriz al espacio. Por la izquierda, Sosaeta. Toca para Duriz. Sale Bravo. ¡Qué valiente! Estuvo Bravo. ¿Qué le pasa a Duriz? ¿Qué le pasa a Duriz? Yo creo que se tiró después y eso le estaba reclamando que no le había golpeado con la pierna en esa estirada de Duriz. Le estaba diciendo que no le dio, que no le dio. A Duriz que ya sabe que tiene una cartulina amarilla, no quiere irse, pero está muy intenso. Mira, mira cómo le advierte a Duriz. Ahora habla con Alves. La advertencia de Duriz a Bravo por esto. A ver. Bueno, pues van los dos a disputar el balón. Toca la pelota Bravo. Pero Bravo tampoco ha hecho nada absolutamente para que le pudiera. Saltar, saltar para que no le golpee cuando levanta el balón. Pero no ha entendido ahí la reacción de Duriz. A lo mejor ha entendido que ha ido con mala idea Bravo. Sobre excitado a Duriz. No sé, ha puesto de qué. Uno más y uno cero. Recordamos que tiene amarilla Duriz. Saque de banda. Bóveda. La pone en el área para que prolongue a Duriz. Rakitic, el último en tocar, pero ha pitado falta de eraso. Y no parece que el Barça juegue con 10, ¿no? Porque está haciendo un partido excelente. Está manteniendo el ritmo muy alto y creando ocasiones. ¿Qué pasa ahora? La que hay que dejar salir la pelota del área. Sacó Bravo y Mascherano la tocó antes de que saliera del área. Está calentando con más intensidad en el Barça Munir, que acaba de salir. Otro más. Sandro y Munir calientan. Saca Bravo. Messi con el pecho. Círculo central. Messi abriendo para Alves. Ha retrasado la posición de Busquets, Luis Enrique, para acompañar ahí a Mascherano. Cuando se ha ido Piqué. Y baja un poquito más Messi, ayudando ahí a Rakitic y a Iniesta en el centro del campo. Y ya está preparado el Ustondo para ser el primer cambio en las filas de Valverde. Se especulaba que podía haber sido titular en lugar de San José, pero se va a dar unos minutos ahora. Bueno, si hace lo que hizo en San Mamés, con el tema de quitar a lo mejor a Rasu y meter a Beñat por detrás de Aduric y meter a Gurpegui y a Lustondo en el centro. Puede ser, vamos a ver. Lo hizo en San Mamés, desde luego con ese resultado que tenía. O a lo mejor quitar a Gurpegui, no lo sé. Vamos a ver. Se aguanta el capitán en el partido entero. Iniesta, balón para Beñat. Se va al suelo, vuelve a recuperar Busquets. Quiere el segundo, el FC Barcelona. Messi la pone en el área, despeja Echeita, saque de banda. Ahí va el cambio, Ricardo Reyes. Ahora mismo se lo están enseñando, lo va a mostrar en el cartelón. No, todavía no. Antes el saque de banda. Matié, no quiere perder ni un segundo el Barça. Dice Luis Enrique que venga, rápido. Quiere buscar el segundo, Mascherano. Mascherano para Alves. Alves levanta la cabeza, saca el centro. Toma al centro, para Gurpegui. Vaya balón que ha puesto Alves. Mascherano, Busquets. Es que el partido de los dos laterales es tremendo del Barça. Sumamos el partido de ida y son los cuatro. Claro, es que con Adriano también. Una gran diferencia cuando Alves está de cine y también Jordi Alba juega en banda izquierda. Adriano que ha sido baja de ultimísima hora esta mañana. Tocó su saeta, saque de banda. Ahora sí va el cambio, Ricardo. Sí, vamos a ver si le dejan realizar ese cambio. Ya se realiza. Es Echeita, el futbolista que se va. No sé si tendrá alguna molestia. Sí, se tiende sobre el terreno de juego. Se toca la pierna derecha y va a entrar el Ustondo. Que es un medio centro, pero que también puede jugar de central. No, yo creo que va a poner a Gurpegui, ¿no? Aprovecha el parón Luis Enrique para mostrarle en un papel a Busquets cómo quiere que juegue el equipo en este tramo final de partido. Ha sentido Sergio Busquets. ¿Cuánto? Se va a retirar del campo ya Echeita. Tocado y va a entrar el Ustondo. Algo hay que decirle Busquets, lo que le ha dicho Luis Enrique, evidentemente, a Mascherano. Sí, porque van a entrar Munir y Sandro. En el Barça ya están preparados y no sé si variará un poco el dibujo táctico del equipo. Y me imagino que en ese tono iría la conversación cuando ya se retira Echeita y va a entrar el Ustondo. Vamos a ver cómo se posiciona la Leti. Si es Gurpegui el que juega de central, que parece que sí, que ahora Valverde se lo ha dicho. Sí, ya se va Gurpegui atrás. Y el Ustondo en el centro del campo. Bueno, es muy importante tener un jugador ahora en el centro con viscura. Con oxígeno, con oxígeno, sí. Y bueno, Busquets seguramente se quedará de central ahora porque es el jugador más táctico y el que para parar todos los contraataques que puedan salir ahí. A ver los cambios, Juanma. Rakitic, el primero, va a entrar Munir. Y vamos a ver cuál es el otro sacrificado en el FC Barcelona. Pedro. Pedro. Pedro y Rakitic fuera entran Munir y Sandro. Ojo a esta imagen de Pedro. Puede ser su última imagen con la camiseta del Barça. Se ha ido Rakitic y Pedro grita el Camp Nou. Puede ser el adiós del Canario del FC Barcelona. Ahí está la que puede ser la última imagen. Pedro y Munir. Perdón, Sandro y Munir que entran al campo. También lo ha hecho en el Athletic Club. El Ustondo se ha ido echeita. Y una muy buena oportunidad para los jóvenes, ¿no? Que dan 20 minutos y lo pueden aprovechar. Se ha ido cabreado Pedro, ¿eh? Negando con la cabeza. Incluso le ha pegado una patada a una botella dentro del banquillo. Así que no le ha gustado nada. Otra vez el cambio del Canario. Munir. Que resbaló ahí en esa que podía ser su primera intervención. Parece que Luis Enrique se la ha jugado con los chavales. A ver si se lo arreglan ellos. Que mete frescura. Y después por las condiciones y características, ¿no? Estaba viendo a Matías que se pegaba un poco a Mascherano. Y a lo mejor Munir le deja todo el carril izquierdo, ¿no? Bueno, tiene más remedio. El resultado. Un partido decisivo. Sí. Un partido de vuelta. Cuando se fue Piqué, cuando Echera no a Piqué, metió a Busquets al lado de Mascherano. Yo creo que ahora deja la defensa de tres. Con Mascherano en el centro, Alves y Matías en las laterales. Y Busquets un poquito más arriba. Vamos a ver si la presión del Agleti también. Y todo el carril para Munir. Sí. Se mete en los tres un poquito más juntos. O intenta. Matías, Mascherano y Alves. Y Busquets, porque Alves se va a ir hacia adelante. Sí, no, Busquets. Tendrá que estar muy atento ahí, sí. El que tiene que estar atento es Busquets. Vamos a ver. Que es el que tiene que cerrar todas las jugadas. Ahí está en aquella ayuda Busquets. Del que hablaba Víctor Muñoz. Comentarista en esta Supercopa de España. En Mediaset. Compañero de Lobo Carrasco en el Barça durante tantos años. Al que le mandamos un abrazo a Lobo, por cierto. En su nueva aventura profesional. A Lobito Carrasco. Compañero de Víctor en aquel Gran Barça. Balón para Alves. Fuera. Saque de puerta. Bueno, estamos en el 70 de partido. Quedan 20. Y el Atleti está, pues eso, casi, casi tocando la Supercopa. Y ahora están presionando arriba. Lo habían dejado de hacer, pero con la superioridad numérica se han venido un poquito arriba. Se han pasado momentos de desconcierto en el que el Barça se vino arriba. Pero ahora yo creo que otra vez ha ordenado un poco las fichas Valverde. Con el cambio de Cheyta, Lustondo en el centro. Y parece que otra vez vuelven a presionar arriba para que no llegue tan fácil y tan rápido el Barça. El orgullo del Barça a mano y después la duda, ¿no? A la hora de elegir la presión o el resultado. Tenemos un jugador más. Y se han quedado en esa duda cuando presionando arriba la ha complicado desde el primer minuto en el partido de ida al Barcelona. El Barça ha habido momentos de locura, ¿no? En los cuales han atacado de una forma un poco desorganizada, pero con muchas ganas. Ahí está Beñat, la quiere poner para Duritz y en Matié de cabeza para Bravo. Era buena la intención, decía con el pulgar a Duritz a Beñat que era bueno el pase. Sale Andresin y está 20, menos ya de 20 para que se acabe el partido. Mascherano, Messi por el centro, le persigue Beñat. ¡Qué trabajo de Beñat! ¡Qué trabajo de Beñat! ¿Cómo recuperó ese balón persiguiendo a Messi? Esa es la típica jugada, Manu, que cuando estamos en plena liga y que Messi está físicamente rápido, en el control y en el giro, no le para a nadie. Ahora la jugada por Susaeta, de por la izquierda con Susaeta. Más terrenal este Messi que estamos viendo en el partido de ida y vuelta, el que nos tiene acostumbrados sobre todo en el pará. Pero en el segundo tiempo lo está intentando, por lo menos. Sí, intentando, pero le falta ese metrito, esa sexta velocidad. Hay una diferencia entre este y el de la final de la Copa, evidentemente. Ahí está de Marcos. Pero a nivel general también. Sí, en todo, no solo en Messi, está claro. Beñat abriendo para Valenciaga. Eso es lo que intenta ahora aprovechar el equipo de Valverde. Abrir el campo, mantener la pelota con uno más. Y este es un hombre básico para eso. Beñat. Ahí está Laporte. El Ustondo no lo hace mal, ¿eh? Eso. El ex de la Real. Mejor, mayor fluidez que cuando ha jugado en la Real Sociedad. En la parte de atrás que Gurpegui, ¿no? Está más acostumbrado a jugar menos toque y más rápido. Parece que ha anestesiado de nuevo el partido. Después de ese alboroto generalizado, tanto en la grada como en el campo, anestesiado un poquito de nuevo el partido de Valverde con los cambios, con el cambio suyo y con los dos del Barça también. Ahí está tocando Susa Eta, de nuevo de cabeza. Se da la media vuelta a Duris. La pedía a Eraso, que entraba en carrera. Beñat. Tiene que llegar Bóveda. Bóveda para Eraso. Eraso otra vez para Beñat. Ahí hay superioridad. El Barça nota el cansancio también, ¿eh? El Barça empieza a notar el cansancio en este tramo final de partido. De nuevo Susa Eta. Le doblaba a Valenciaga, pero aguanta la pelota el 14. Markel Susa Eta tocando atrás para Laporte. Laporte otra vez por la izquierda. Qué bueno el recorte en una baldosa ahora de Valenciaga. Valenciaga en el área. Tirado, no sé si a puerta. La pedía a Duris. Sí, estaba solo. Fue un momento y minuto en lo que el Athletic de Bilbao tiene que disfrutar tocando la pelota porque son pocas las veces que el FC Barcelona te puede dejar en un partido que se te suele hacer muy largo siempre en el Camp Nou. Y hoy tienes la oportunidad hasta de tener tú la pelota y disfrutar, ¿eh? Sí, disfrutar los últimos minutos, ¿no? Claro, porque son todos los equipos aquí los que han sufrido. Buen robo de Messi. Suárez por el centro. Ojo a la galopada del uruguayo. El cambio de ritmo se abre. Le pega. ¡Fuera! Quería sacar petróleo de donde prácticamente era imposible sacarlo. Lo hizo todo el uruguayo y el Uy que llegó en la grada, Juanma. Sí, llegó el Uy en la grada. A pesar del fallo, responde con aplauso Luis Enrique a sus futbolistas. Lo están intentando también con uno menos. A Duris pide a los compañeros un último esfuerzo por llevarse a la Supercopa de Bilbao. Donde arranca como el cambio de ritmo, como se abre a la izquierda. Me gusta más la manera de ejecutar. El cambio de ritmo es buenísimo, pero con la izquierda, que es lo normal. Cambiarla al otro lado. Tenéis la idea que tenía de ponerla ahí con el interior. El saque largo de Gorka. Ahora le ganó Busquets a Duris por arriba, pero toca de Marcos. Beñat a Duris. Tiene tiempo de bajarla con el muslo. Ojo que encara. Encara la defensa a Duris. Quiere abrir a la derecha. Por ahí llega de Marcos. Pisa a área. Le cierra a Mascherano. De Marcos se da la media vuelta. De Marcos, que mira por el retrovisor a ver quién le acompaña. A empezar de nuevo, claro. Tener la pelota. El apoyo en Bóveda. Ahí sí, tío. Bóveda. Se da la media vuelta muy bien. Eraso. Eraso que amaga. Uy, qué bueno el quiebro que le quiso hacer a Busquets. La pelota sale suelta. Bravo que no pudo atrapar. Y Matié que despeja. Pura convicción la que tiene y fe. Y Eraso buscando y después tirándose al suelo. Le quiso hacer un regalle ahí en un palmo en una baldosa. Cuidado de Marcos. Está solo a Duris. Puede marcar. A la primera no, pero a la segunda sí. La defensa del Barça parada. El cansancio que no pudo hacer nada. Y a Duris que pensaba. Pero qué pasa, que estoy solo. Nadie me viene a descender. Nadie viene a quitarme la pelota. Y sentencia la eliminatoria. Sentencia el título para darle la copa al Athletic Club de Bilbao. Marcó tres en la ida. Y hoy ha marcado el gol de la victoria. Adich, a Duris. Ricardo. Sí, lo están celebrando sobre el terreno de juego. Todos con a Duris. El futbolista más veterano en conseguir un gol en la Supercopa. Ya marcó un hat-trick en la ida. Y prácticamente le ha dado ya el título. Ahora señala el banquillo. No sabes cómo está el banquillo. Porque prácticamente con este gol se ven que van a volver a conseguir un nuevo título. 31 años después se adelanta empatando el Athletic. Barça 1, a Duris, a Athletic 1. Bueno, yo no me explico lo que ha hecho aquí la defensa del Barça. No, ha despejado Matié y le ha dejado el valor. Bueno, pensaba que estaba en fuera juego a Duris. Ha quedado parado. Ha estado parado pensando a ver qué hacía, ¿no? Ha rematado. Ha respondido muy bien Bravo en el primer remate. Demasiado hizo Bravo, que se quedó vendido. Mira a Mascherano diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Pero qué hemos hecho en esta jugada? Fíjate la explicación del jefecito. Porque nadie se explica, ni el propio a Duris, cómo estaba tan solo. Es malo, después coge mucha gente por delante del balón. Es obvio, es evidente que el Barcelona tiene más remedio que tener gente por delante. Y a Duris, que tira un penalti, se lo para Bravo, pero después tiene solo que empujarla, ¿no? Pero fíjate que ha tenido tiempo de controlar, de disparar ante Bravo, de parar Bravo, de recoger el rechace y otra vez solo ha vuelto a rematar a Duris para marcar. Poco más hasta de levantar la copa a mano. Bueno, bueno, de verdad. No sé por qué. El Barça se quedó ahí prácticamente mirando cómo a Duris remataba por dos veces a Bravo para sentenciar la Supercopa y darle titular a la TK. Esa situación es atípica la que íbamos a vivir en los últimos minutos y era una de ellas es esta, ¿no? Por delante del balón, mucha gente, mal despeje y a Duris que le ha dado tiempo de todo. Bueno, lo que sí seguro es que ya no habrá prórroga de ninguna de las maneras y ahora sí que el Barça sabe que esto está imposible porque necesitaría hacer cinco goles en los 15 minutos que quedan. Bueno, el Atleti ahora tiene la oportunidad de intentar jugar e incluso ganar el partido en el Camp Nou también, ¿no? Porque es una excelente oportunidad. Y el Barça ahora, lógicamente, la sensación que tiene cada jugador es de impotencia ya de que no pueden hacer nada. Ahora son minutos muy difíciles para el Barça. Se le va a hacer largo. Al Barça, al Barcelona, que se le haga largo un partido aquí. En el Camp Nou. Saben que la misión ahora sí que es imposible ante un Athletic Club de Bilbao de Chapó. En la ida y en la vuelta. Ha sido mejor el Athletic de largo que el Barça en esta eliminatoria. Es que en la ida le dio un baño y hoy ha aguantado muy bien el partido con ese 1-0 en el minuto 44 que marcaba Messi. Ahora lo intenta Munir. Vamos a ver el centro de Munir. Despeja Laporte. La pelota para de Marcos. 15 minutos. 15 minutos le quedan ya menos al partido. Tiene alguna molestia a Duris. Se lo ha dicho al banquillo. Valverde que iba a programar otro cambio. Y el hecho que es el que caliente con más fuerza podría ser el siguiente cambio en las finales del equipo de Valverde. Es que hay que pensar en el jueves. Hay que pensar en el jueves. Lo jugador es importante. Pocos clubes en el mundo tienen un futbolista con tanta dependencia a Duris. Y el Barça también va a meter a Rafinha, lógicamente. Fíjate la repetición. Estamos viendo la repetición, Víctor, de los dos remates de a Duris delante solo de Bravo. Con todo el tiempo del mundo para hacer uno, fallar, coger el rechace y volver a rematar otra vez. Más que nada le dijo al asistente si era fuera del juego. De la confusión que había. Bueno, Iniesta jugando para Sergio Busquets. No habrá sextete para el Barça. Buscaban, era uno de los objetivos del club y del equipo. Pero no ha podido con este Arletic Club. Aunque lo sigue intentando el Barça. La pelota la conducía Iniesta. Saca el balón Bóveda. Ese rechace lo gana otra vez Busquets para Munir en la banda izquierda. Entraron Munir y Sandro pero tampoco han podido cambiar nada. Cuando estaba ya la empresa casi casi imposible. Messi. Messi marcado muy de cerca por el Ustondo. Se va al suelo. Hay falta, dice Velasco Carvalho. Messi, Iniesta. Madre mía, lo que ha hecho Iniesta. Madre de mi vida. Suárez no llega tampoco. Poco Messi. Qué regalo, qué regalo. Qué control de Andrés Iniesta. Quiero verlo repetido. Cuidado al centro. Le pega en la mano. Mano clara del propio Andrés. Le mira al cielo ya desesperado sabiendo que es imposible. Aunque aplaude y aplaude Luis Enrique. Juanma. Sí, una y otra vez. Está premiando el esfuerzo de sus jugadores que evidentemente son conscientes de que han perdido el título pero que no quieren bajar los brazos. Ahí no lo bajó Iniesta. Lo que bajó fue el balón. Le pegó en la mano. Y el control orientado ahí girándose. Me gustó más el control que la mano pero ahí se veía la mano clara. Va a sacar esa mano Gorka y Raizov. En Bilbao mucha gente viendo el partido. A través de Telecinco y viendo cómo han pasado 31 años. 31 años desde que ganaron aquella última Copa del Rey en San Mames al Barça precisamente. Alves. Alves para Busquets. Busquets de nuevo para Dani Alves. Sale por esa banda apoyándose en Sandro. De nuevo Alves buena pelota pero va a llegar ahí con todo al cruce. Laporte. Saque de banda. Ahora no se mueve nadie del campo. No, no. No se mueve nadie. Esto demuestra que es un día en el que hay mucha gente de fuera también y que no está el socio habitual. Porque si no yo creo que hay igual más de uno. La afición del Barça es distinta, ¿no? Sí, sí. Se manifiestan de otra manera y hoy hay muchísimo turista en el Camp Nou. Se creen que el final sigue siendo un espectáculo que le van a regalar. Globo. Mucha gente fuera como en el Camp Nou. Sí, sí. Cambio en el Atleti, Ricardo. Pues ahí está. Tenía molestias y tal vez pensando en la próxima eliminatoria del Atleti que el jueves se va a retirar a Dúrez. El gran protagonista de esta gran final marcó un hat-trick. Hoy ha vuelto a marcar frente al FC Barcelona. Nunca había conseguido vencer. Le había marcado su segundo hat-trick de la carrera. Se retira a Dúrez y va a entrar Quique Sola. Ha hecho un gesto a la zona más alta del estadio donde están los 350 seguidores del Atleti. Aunque luego repartidos por el campo hay muchos más seguidores del Atleti. Puño cerrado de a Dúrez que ha sido sin duda alguna el gran protagonista de estos dos partidos. Insisto, aunque Morata y Diego Costa están siendo últimamente y Paco Alcácer los nueves de Del Bosque. Hoy el seleccionador, supongo que como el otro día en Samamés, habrá tomado nota del estado de forma de este tío que está impresionante. Es una auténtica exhibición de movimiento de lo que requiere un 9. Un jugador que juega en punta, después con frescura y los recursos que tiene. Ya no solo a la hora de prolongar, que juega bien también al fútbol. Y que tiene algo diferente a los demás también, ¿no? Tiene sobre todo ese remate de cabeza extraordinario. Y sobre todo tiene una cosa últimamente, Víctor, que le falta a la selección, que es gol. La selección española que también está jugando, ¿verdad? Que tenemos tanto problema con el gol. A Duriz ahora mismo es que las enchufa que da gusto. Pero bueno, veremos a ver si acaban entrando ahí en los planes del seleccionador o no. Que afortunadamente tiene mucho donde elegir. De todas maneras, Manu... Cuidado ese balón, perdona, para sola. Se duerme de nuevo la defensa del Barça. Se le ha ido, se le ha ido. Yo creo que es difícil, lo que te voy a decir. El tema no es de que lo llames, sino de jugar en la selección española cuando tiene a cinco pequeñitos. Jugando alrededor, que empiezan a tocar y a la hora de venir a Resivilla, asociarte con ello. El Guaje Villa ha sido creo que el jugador clave... Hay pocos nubes que lo han entendido también. Que hayan entendido, ¿eh? Torres y Villa y poco más. Sí, señor. Bueno, está aquí, viéndolo en directo. O sea, que seguro que ha tomado buena nota de Adulis. Sí, sí. Por eso tantas veces hemos jugado sin 9. Porque es tan difícil que algún 9 que se queda ahí fijo arriba se adapte al estilo de España. Pero puestos a llevar 9 y a jugar delanteros que te den alternativas diferentes. Como están a día de hoy, totalmente. Bueno, balón para Gorka. Y cómo lo están pasando los a finales del Ascindertic, ¿eh? Sí. Y ya viéndolo y Villar cómo lo estaba pasando ahí en el palco. Se le veía divirtiéndose con la final también entre los presidentes. Está pasando bomba. Balón de Mathieu, que cede bien de cabeza para Bravo. La pelota para el chileno. Como decía Víctor, los hinchas. Y tenemos aquí unos cuantos también. Justo debajo de la posición de comentarista hay otro casi centenar de aficionados del Atleti que también le hacían la ola a Duris cuando se iba. Y bueno, es un gesto extraordinario, ¿no? Que están distribuidas por el campo. Sin ningún problema. Ningún campo del mundo sucede esto, ¿no? Porque los separan de un sitio u otro y aquí pueden manifestarse cualquier... Ya dieron un ejemplo en la final de Copa, ¿eh? Que aquí hubo, como decía Kiko, 60-70 mil aficionados del Atlético en Barcelona. Se quedaron fuera a 15.000. Se quedaron fuera a las dos aficiones aquel día y hoy, bueno, había muchos menos, evidentemente. Unos mil aproximadamente, como decía Juanma, pero tampoco ha habido ningún incidente. Va a entrar Mikel Rico, que ya nos alegramos también de verle en el campo, Ricardo. Sí, va a ser el siguiente en entrar. Se retira Beñate después de la paliza física que se pegó en la isla. La paliza física que se ha pegado hoy está reventado el futbolista que se va a retirar recibiendo la ovación de sus compañeros. Entra Mikel Rico. Es una gran noticia para mí del Atlético de Bilbao que sigue en la línea de la segunda vuelta de la temporada pasada, ¿eh? Y Beñate está en una forma extraordinaria, ¿no? Dos partidos ha hecho... Dos partidos magníficos. Sensacional, mira, le abraza a Valverde, le felicita a todo el banquillo, pero Valverde le ha abrazado cuando entraba. Hay que pensar, y está claro, pensando claramente ya en el jueves, ¿eh, Valverde? Fuera Duriz, fuera Beñat. Esto está hecho. Ahora ha hecho falta Sola. Sola, pues, podría decir una cosa. ¿Yo? Velasco, no sé, porque el regate y el recorte es bueno, no es lo que se está quejando. Le está diciendo al árbitro, mira, mira el recorte, le agarra de la camiseta a Matilde. A Matilde, ¿no? A Matilde, le tiene agarrado la camiseta, lo ha visto... La saca. Velasco Carballo, y vuelven a repetir el saque. No estaba bien hecho, dijo el árbitro. Busquets. Balón para Alves, recta final del partido. Estamos en el 83, quedan 7. Y por supuesto aquí vamos a seguir en el pospartido con las declaraciones, a ver qué dicen los derrotados, los vencedores. Y también la entrega de la copa. Vaya carrerón de Alves. Ahora, es que era Sandro, pero qué bien rectifica con lo potente y fuerte, ¿no? Que es Sandro, pero llega a la porte, ¿eh? Lo ha cogido de parado, ¿eh? Cuidado. Bueno, pero imagínate si hubiera sido Alhama, ¿no? Que se ha ido a jugar fuera, pero que tiene una potencia inusual. Urmullo con Matié es importante. Bueno, es que, vamos a ver, el partido de Matié es increíble, ¿eh? O sea, es una cosa... Ya dijo Matié que no le gustaba jugar de lateral y la verdad que tenía razón. Balón de Mascherano. Vamos, que rinde mucho mejor de central que de lateral y él es el primero que lo sabe, vaya. Pasa que está lesionado Jordi Alba y tampoco tenía mucha más opción. Luis Enrique. Balón que vamos a ver si alcanza a munir. Pues no, se le marcha. Saque de puerta para el Athletic Club. Excelente. Estamos viendo ahí sentarse ahora más tranquilo. Vamos a ver algo a Valverde, pero... No, se está senado, no. La planificación y la manera del trabajo táctico en el partido de ida y vuelta. Mucha culpa a lo que es el entrenador. Se ha visto reflejado en el terreno de juego, pero la valentía. Se ha visto el sello de Valverde en todo momento, ¿eh? Con el pesimismo que había en Bilbao antes de que empezara la eliminatoria. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí. Todo el mundo, todo el mundo diciéndonos, no, hombre, no pasa nada. Bueno, la primera vez que he visto pesimista la función de la Athletic. Bueno, roja. Roja, Quique Sola. Acababa de salir al campo. Entrada sobre Mascherano en esa disputa de balón. Ha ido con los tacos por delante. Roja directa. No lo ha dudado Velasco Caraballo, ¿eh? No lo dudó con Piqué. Antes ya le evitó la falta a Sola, que iba diciendo que no he hecho nada. Y ahora no ha dudado a Velasco Caraballo para mostrarla roja a Quique Sola. Así que se queda también con 10 en la Athletic, aunque ya con todo resuelto. Ahí se abre los brazos diciendo, no entiendo, vamos a ver la repetición. Bueno, entra con el pie en alto. Pero le pisa sin querer. Mira, a ver. Le pisa sin querer. Para mí no es roja. Para mí tiene mala suerte. Interpreta el juego peligroso, pero tiene mala suerte. Al caer el pie le cae a Mascherano. Pero no va con intención de darle con los tacos a la pierna. Es al caer la pierna cuando golpea en la de Mascherano. Pero bueno. Otra cosa que al levantar la pierna impacte en la tibia porque va con la plancha. Pero es al pisar cuando lo pisa sin querer. Eso era lo que le estaba explicando ahora mismo a Velasco Caraballo. Luego le pidió inmediatamente disculpas a Mascherano, pero sacó la tibia roja enseguida. No acaba de tener suerte Sola con el al-deti, con Valverde. No acaba de tener suerte. Ya tenemos claro que Velasco Caraballo no ha jugado. Yo creo que el que no tiene suerte hoy es Velasco Caraballo. El arbitraje también me parece muy discutible. Habrá que esperar a ver qué pone en el acta por lo de Piqué. Porque nos hemos sorprendido un poco todos. Algo le ha tenido que decir, evidentemente. Me falta información. Y lo de... Es obvio que una tarjeta roja tan rápida no es porque se haya ido. Que para mí también va exageradamente al asistente por un fuera de juego. Desmedido, pero a lo mejor le ha dicho algo el asistente. Le ha avisado por el pinganillo. A ver qué pone en el acta. Y ahora lo de Piqué Sola no nos parecía a ninguno roja directa. Pero bueno. Esto está a punto de acabar. Minuto 86, casi 87. Y qué mérito tiene lo que ha hecho el Atlético de Bilbao. Ganarle como le ha ganado en los dos partidos. En el global de la eliminatoria. Con el partidazo del otro día el viernes. Al campeón de Liga, de Copa y de Champions. Tiene muchísimo mérito. En este momento del fútbol español. Donde casi casi hay una dictadura que han impuesto Madrid y Barça. Y donde ganar un título le queda al Atlético de Madrid. Que ha sido el único valiente que se ha atrevido en los últimos dos o tres años a intentarlo y a conseguirlo. Por eso tiene tanto mérito este Atlético. Plena pretemporada cuando tienen más posibilidades de meterle mano a este tipo de equipo. Con la Copa América también de por medio que han venido, que han entregado. Y el físico. He visto para mí dos equipos muy diferentes. Lo que es el nivel de físico. Preparación. De preparación. Yo creo que es un factor importantísimo. El ver claramente que el Atlético está en una forma muchísimo mejor en general. Todo el equipo. Y lo ha demostrado los dos encuentros. El Barça. Bueno, algunos pueden estar en forma. Pueden estar bien. Pero en líneas generales el Barça no está en la mejor forma. El Barça ha tenido la gira. Y el Atlético ha tenido que preparar las dos eliminatorias de Europa League también. Mucho antes. Ya tienen muchos jugadores que han estado fuera. Exacto. Que se han incorporado después. Ha habido mucha alternancia ahí de entradas y salidas. Acaba el córner. De nuevo la pelota por línea de fondo. Segundo consecutivo para el Barça. Es que el Atleti fue el primero en volver. Después de las vacaciones. Exacto. Es verdad. Con el Málaga me parece. Me parece que Málaga y Atleti. Sí. Los dos. Los más madrugadores. Ahí va el córner. Llegaba Messi a rematar de cabeza ahí en el punto de penalti. Pero le pasó por encima. Sale de Marcos. Estaba bravo en el círculo central. Pero de Marcos ni miró ahora. Como dice el otro día San José. Con ese golazo batiendo a Ter Stegen que salió del área. Y con el que se abría la eliminatoria. Oiga Busquets. 88 de partido. Seguramente añada otros tres. Velasco Carballo. Más Cherano para Messi que está en fuera de juego. Y balón para los que van a ser campeones de la Supercopa de España 2015. Los no convocados y los lesionados que están muy cerquita del banquillo de la Atleti ya comienzan a celebrarlo. Conscientes de que ya no queda nada y que van a volver a ser campeones. Y la duda a lo que comentábamos al principio. Ahora el debate en Bilbao es ¿qué hacemos chicos? ¿Sacamos la gabarra o no la sacamos? ¿Hay que sacarla? ¿La desempolvamos o no la desempolvamos? Pues hombre es un título. Pero bueno. Sí. Tienen también partido muy importante. Los títulos son títulos. Los hay más o menos importantes. Pero un título es un título. Sí. El problema es a ver si la van a sacar y cuándo la van a sacar. Porque los jueves tienen eliminatoria. Claro. Tienen un partido ahí en medio que es… Y luego vuelve al Barça. Importantísimo. Lo entiende de gabarro. Y hay revancha. La semana que viene hay revancha. En San Mames. Domingo seis y media. Empieza la liga. En San Mames. Atlético de Bilbao. Barça. Cuando se vean se van a dar un abrazo. Más de uno. Busquets. Pelota para Bravo. Vamos a llegar al 90. Gritos de Barça. Barça en la grada. Todavía de los aficionados que han estado mostrando su apoyo. Incondicional desde el minuto uno. Pero era muy difícil hacerle cuatro goles al Atleti. Como se ha demostrado. Balón para Luis Suárez. Posición correcta. Luis Suárez. Se queda el balón por ahí atascado. Sigue Luis Suárez a Trompicone. Se la lleva por las buenas o por las malas. Messi resbala. Messi atrás. Para Andrés Iniesta. Este para Munir. Muy largo el balón. Pero va a llegar. Sale el cuarto árbitro. A ver cuánto añade. Sigue jugando. Tres. Más. Serán. Perdón. Iniesta para Alves. Alves la pone de nuevo en el área pequeña. Pero recupera a la Betis. El Barça ya está prácticamente parado. Se quedan allí arriba. Suárez. Y Messi. Esperando ya más que nada el final del partido. No habrá sextete. Como decíamos. Llevan cuatro títulos este año. Pero no podrán conseguir el quinto. Veremos a ver si consiguen. El Mundialito. Que es lo que les queda. De este año. Balón para. ¿Para quién? Vamos a ver si puede salir de ahí. Munir. Ha pintado falta. Velasco Carballo. Alegría para el Atlético. Por cierto. El error bóveda sea en el minuto 90. Por cierto. Estamos hablando del próximo domingo. Perdona Kiko. Del Atlético y Barça en Samamés. Con la nueva reglamentación. La roja directa. Hace que se pierda el partido. Tanto a Duriz. Perdona. Tanto a Duriz. Miquel Rico. Sale el balón. Para su saeta. Ya esperan el final del partido. Los dos equipos. Queda minuto y medio escaso. Y enseguida, como digo. Las entrevistas a pie de campo. Con Juan Magastaño. Con Ricardo Reyes. Y la entrega de la copa. Que vamos a ver aquí en directo en Telecinco. Que no se mueva nadie. A ver qué dicen los flamantes vencedores. Y también los derrotados. Ahora ha caído Luis Suárez. Que pedía falta ahí en el borde del área. Miquel Rico. Toca con la punta de la bota. Hacia atrás para Bóveda. Bóveda ya no puede más. Sí, sí. La única fuerza que tiene. La va a guardar para levantar la copa. Creo. Lo que le queda ya a Bóveda. Porque el despliegue físico. Lo que ha realizado este equipo. En el día de hoy también. Bóveda que no fue de la partida. El encuentro de ida. Pero ha sido espectacular. Palón que juega de nuevo el FC Barcelona. Y Miquel Rico. El árbitro que ha pitado la falta. Y le queda el último minuto al partido. Muchos aficionados ahí. Ricardo y Juan Madelagleti. Al lado del banquillo también. Sí. Además de los jugadores. De los suplentes. Y los no convocados y lesionados. Es que los no convocados ya se han puesto las camisetas con sus nombres. Ya se están acercando al banquillo. Donde hay muchos futbolistas de pie. Ya van a celebrar ese título. Que llevan muchísimo tiempo esperando. Solo tres futbolistas nacieron antes del último título. Imagínate. Pues fíjate. Muchos no saben y ni vieron. Lo que era ese último título del Agleti. Esto está acabado. Yo tenía cuatro años. Sí, sí. Entonces tenía cuatro años. Pues fíjate. En cada pata, ¿no? Balón. Balón para Busquets. Busquets jugando con Bravo. Se cumple el 93. Mathieu. Y esta va a ser la última del partido. Mathieu para Luis Suárez. No llega a la pelota. Vuelve a cortarla por final del partido. Pita Velasco Carvalho. Y el Athletic Club de Bilbao es supercampeón de España.